¿Quién vive? Liz, saludos hermosa, Angélica, ¿cómo están? ¿Cómo le están yendo en esta tardecita tan aeronazo, a no tan ailesona? ¿O cómo se puede decir? Lizbeth, saludos, ¿cómo estás hermosa? Hola, ayer no me notificó YouTube, no te preocupes, lo bueno es que hoy ya estás aquí. Y vamos a empezar, pues, chamacas, a preparar la vendimia del día de mañana. ¿Cómo les anda yendo en esta tardecita? No sé, hija. Dice aquí entregando calificaciones de los chamacos. Sí, también acá ya nos van a entregar las calificaciones, vamos a ver qué calificación nos trae ahora esta niña. Esperemos sean buenas, chamacas, si no, me va a tocar castigarla. Me va a tocar vender la tele. Nomás grita de ver, chamacas, que mentira y que mentira, piensa que no me animo. Acá está tu hija, llévatela. ¿Cómo les anda yendo? A ver, cuéntenme, niñas. Lucía, saludos, hermosa, bienvenida. Yo apenas voy a empezar a hacer los salchitacos. No, no la castigues, dice, no, pues, ahorita todavía no, pero depende de las calificaciones. Ya de ahí vamos a ver qué resulta, chamacas. No puedo sacarlos, amigas. Se me pone bien dificultosa la cosa. Ahí está, ya saqué un puñito y vamos a estar poniéndole, ya saben, un palillo a cada pedacito, donde queramos que sean salchitaco. Dice, el miércoles lo sabrás. Hasta el miércoles es la entrega de calificaciones. No, nosotros tenemos junta el martes, chamacas, porque el lunes no hay clases. Dice mi amiga, bien, gracias a Dios. Eso es todo, Lucía. Angélica dice, el miércoles lo sabrás. Lee Ruiz dice, ya estaba guardando el audio de mi video de presentación para YouTube, pero mi bendición anda haciendo mucho ruido y mejor lo pausé y en automático me llegó la notificación. Gracias, hermosa. Así me pasa a mí, de repente estoy buscando canciones, estoy editando y estoy buscando música para ponerle al video. Y me meto, y no, pues que ya está alguien en vivo y ya me quedo chismeando. ¿Cómo estás, Yari? Alondra, muy bien, hermosa. Saludos, Camila. Dice, verás que saldrá con buenas notas. Eso espero, si no, ya sabe. Ya sabe, me va a tocar. Pues hacerle un castillito, chamacas, por ahí. A ver, ¿qué le vamos a hacer? De repente me paso de palillo, chamacas, y pues no, no les puedo dar el pedazo más pequeño. Mari, saludos, hermosa, buenas noches. Me acuerdo muy bien, amiga. Ayer nos conocimos en el en vivo de mi amiga. Meli. Sí, ¿verdad? Es que anduve en dos en vivos ayer, chamacas. Alejandra Palomono, saludos, hermosa, bienvenida. Reche, ¿cómo andas, guapa? Saludos, Alejandra. Mientras tanto, pues aquí tengo que seguir en rolle y en rolle tortillas, chamacas, porque el día está bien horrible el día de hoy. Demasiado, pero yo tengo fe, chamacas. Ya saben que la fe es la última que mueren, de que mañana no va a estar el día así. Dice Lucy. Hola, amiga Lucy, bienvenida. Gracias por estar aquí acompañándonos. Hola, soy nueva. Natalie, Alberto, saludos. Naida, Heredia, dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, hermosa, ¿cómo están todas ustedes? A ver, cuéntenme. Yo acá ando haciendo los salchitacos para la venta de mañana. Dice mi amiga Lucy, gracias por pasar, amiga, por mi casita. Gracias por tu apoyo. Amigas y amigas, Lucy, blogs de todo un poco, también tiene su canal. Hay que apoyarnos entre nosotras mismas. Yo pienso así, chamacas, que pues ahora sí que unidas hacemos la fuerza y podemos lograrlo. También les quiero volver a agradecer, chamacas, no sé por qué, pero siempre me levanto muy melancólica pensando en todo lo bueno que Dios me ha estado dando últimamente. Y más por ustedes, ¿me entienden? Porque no, chamacas, es bien bonito tenerlas en nuestras vidas. Josefina Borges, dice, hola, Yari, morí de amor cuando me mandaste el saludo. Gracias, hermosa, qué bueno que sí te gustó y que ya viste el videíto, mi chula. Dice, qué linda eres, hermosa, muchas gracias. No hay de qué, preciosa, al contrario, ya les he dicho. Si nos apoyamos entre nosotros, créanme lo que podemos lograr, muchas cosas. Alejandra, gracias, hermosa. Amiga, es con tortilla caliente, si no, no se puede. Si está helada la tortilla, se va a quebrar y no te va a dejar trabajar, entonces tiene que estar la tortilla o ya sea caliente o ya sea tibia. Como estas, amigas, yo fui y las traje desde Ahorrera. Otra cosa, para que el salchitaco, pues, les quede bien, tienen que ser la tortilla no muy gruesa, tiene que estar delgadita, porque si no se, ¿cómo se dice? Se hace la tortilla, pero no se hace la, más bien se hace la salchicha, pero no se hace la tortilla, entonces no, tiene que ser la tortilla delgadita, como si fuera para flauta. Y también, muy importante, antes de que se enfríe, tenemos que pasarle el cuchillo, chamacas, porque si no se quebran, vean, eh. Déjenme, me doy espacio. Tienen también su forma, vean, yo los pongo así, con el pedazo este para acá, para que no se me quebren. Y tiene que ser de un solo, de un solo, de un solo cuchillazo. Dice, ¿sabes hacer la salchipapa? Pues, no es tanta ciencia, amiga, ya estuve investigando todo ese tipo de cosas. No sé si es la que tú me digas, pero a lo que yo estuve mirando, amigas, es como salchichas con, con papas fritas, pero la salchicha va en forma de salchipulpo. Entonces, para mañana, lo que vamos a estar vendiendo en el tianguis, van a ser los salchitacos, van a ser papas, ¿cómo se llaman? Chupaderos. Y, aquí le cabe otro, vean. Pero yo estoy bien distraída, chamacas. Ahí está. Dice, se me antojan los salchitacos, pero con queso amarillo. También vamos a llevar queso amarillo y ese es para los chupaderos, amiga. Permítanme, déjenme abrir la puerta. Dice, mi amiga Mina, hola Yari, hasta que te alcanzan en vivo, está muy buena la venta. Claro que sí, chamacas, nada más que les estaba comentando, ahorita está haciendo mucho viento, mucho aire. Entonces, esperemos en Dios que mañana no esté igual. ¿Cuándo van las morritas? A ver, échalas para acá. Échalas para acá. Buenas tardes, chamaconas. Vamos a ver quién brinca. Tú sigue le picando y déjame saludarla. Vamos a ver qué brinca Lucy Vlogs. De todo un poco, saludos. Bonito, sí, igualmente para ti. Rachel, que ole Rachel, pues. ¿Dónde te andas perdido? Ya llegué, aquí estamos a la orden, ya te la sabes. Dice Lucía, ¿cuándo vamos a Michigan? O sea, Michoacán. Lisbeth Vlogs se reporta. Hola, Lisbeth. Buenas tardes, eh. Claudia, ¿qué está? Hola, Claudia, qué rollo, pues, contigo. Saludos. Saludos. Y Josefina Borquesislas, para servirle. Eh, Coquetón, pues, ya te la sabes. Uno que, uno que aquí anda y, y solterón y todo el rollo, ¿me entiendes? A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? En donde yo, amigo mío, está muy nublado. Aquí también, no sé en dónde vives tú, Lucy, nosotros, pues, aquí en Agua Prieta, y está bien feo el día, nublado. Aquí en Agua Prieta le llamamos el comer tierra, por las polvaderas que se hacen. Ok, Alejandra Palomono, ¿en dónde? México, Alejandra, México, a la orden. Lucía, hola, Lucía. Lucy, Vlogs, que todo un poco, bendiciones, igualmente para ti. Ja, 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 ¿qué tal? Dicen. Ok. Rachel. Uy, Ari. Qué coqueto tu papá. ¿Verdad que sí, Rachel? Si no me la creo yo, ¿quién más se la va a creer por mí? Nunca lo había visto tan coqueto como ahora. Austin, Texas. Saludos para Austin. I know. I like Austin Powers, though. But yeah, Austin, Texas is bad, it's cool. Lucía, Vlogs, un gusto saludarte igual, igual. Verónica Castellanos, hola, Verónica. Qué bonito apellido, Castellanos. Como el español. ¿Cómo que? Cuatro, ¿cómo estuvo ahí? Cuatro, ¿qué? Josefina Borges, Islas. Igual acá en Chicali. Uy, Chicali, Cachanía, ¿eh? Chicali. Hay un tierredo. Sí. Mexicali. Sí, Mexicali. Chicali, compa. Te hace falta el mundo, mija. Me hace falta. Se le dice Chicali. Me hace falta Jesús, chamaca. Sí. Yo estoy tirando a los 27 ahorita, ¿ah? 46. 46, Alejandra. Sandy Love, that's what's up. Acá en estado de México. Muy caluroso. La gran Tenochtitlán. Saludos, Sandy. Odalis Montaño. Hola. Te dice hola, Yari. Hola. Y Lucy Vlogs. Sandy Love. Saludos, amiga. Vamos ahí, ¿eh? Aquí las dejo con las chamacas. Síganle con los salchitacos. Yo voy a ver cómo anda mi princesita. Ahí te va, hija. Sí, llegué y te quité el micrófono. Me llegué. Me quitan la cámara, pues. Me dan hasta celo, chamacas. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció a mi papá? Que lo van conociendo apenas. Casi como mi papá. Nada más que él tiene 45. Ok. Odalis Montaño. Saludos, señor. Bendiciones. Un gusto. Gracias, hermosas. Espérenme, porque luego me arranco el dedo, chamacas. Y eso no. Eso no puede pasar. Mi papá ya se lo tronó. Anda con el guapo. Subió tu padre, Yari. Jaja. Dice. Ya sé, amiga. Ahí viene, chamacas. Ahí viene. Y eso lo van como tú. Dice Lucía. ¿Cuándo viajas a Michoacán, Yari? Chamacas, no sé, la verdad. Todavía estoy entre eso y. ¿Y qué tiene que pedir permiso? ¿Cuál permiso? Ni que tuviera cinco años. Mientras vivas en el techo con tu papá, tu papá pone las reglas. Así que la chingada. Contrólese, don. ¿Tienes esposo? No, amigas. No tengo esposo. Este señor es mi papá. Estamos jodidas. Soy mi papá. Doy más jodida, dice todavía. ¿Qué hijas? Soy mi papá. Dice. Hola, Cleyer. Quiero agua. También vendemos agua, chamacas. Estuvimos comprando una, ¿cómo se llama para eso? Pues, un veintiocho, ¿no? Es un, una reja de agua. ¿Y cuántos años tienes? Dice, tengo treinta chamacas. Nada más le dije coqueto y se desechó, dice. Órale, Yari. Cuidado con don Axel. A pedir permiso. Ya sé. Ya tengo una hielera, hermosa. Mi tío nos estuvo prestando una hielera. Dice. Hola, Yari. ¿De qué me perdí? Maricarmen Mendoza. De nada, amiga. Apenas estamos empezando con lo bueno. Aquí andamos haciendo salchitacos para la venta del día de mañana, chamaconas. Que esperemos en Dios amanezca, pues, un poquito ya mejor, porque ahorita está horrible. ¿Tienes hijos? Sí, tengo una, amiga. Dice. Me hace reír, Josefina. Ya sé, amiga. Este don es bien. Dispireto. Hola, ¿cómo estás? Soy Dulce. Dulce, Villa. Un fuerte abrazo, hermosa. Bienvenida. Gracias por estar aquí esperándonos. Déjenme cerrar la puerta. Porque se me enfrían. Entonces, ese es el tip para que puedan enrollar la tortilla. Pues, que la tortilla tiene que estar caliente, chamacas. ¿Quién es el muchacho de atrás? ¿Cuál muchacho? Si ya está viejito, amiga. Es mi papá. Qué lástima que tu papá es muy coqueto. Dice, ya sé, amiga Rachel. ¿Por qué crees? Yo creo que está solo. Nadie no ha de aguantar. Ya llevo. No me andes haciendo así. Relájate. ¿Qué es el ratito? Dicen acá que quién es el muchacho que está ahí atrás. Muchacho. Que hola. Eso me gusta el muchacho. Yo quedo ni que me chingamos. Como que me van a repitarme el pelo a veces. Ay, si tú ya quieres enloquecer a mi chula. Máscara. ¿Me da? Máscara con la cabellera. Dice, jaja. Relégate. ¿Qué es eso, amiga? ¿Qué es relégate, papá? No, es el tato. Relégate. Tal vez te quiso decir relájate o no. O relájate. Dice, jaja. Ahora ya viene, amiga. Ya sé, amiga. Ya sé. Uno, dos, tres, cuatro. Con razón. Estoy robando uno, amiga. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y ahí es la falla técnica. Es niña, chamacas. Dice, no te ves más guapo. Así no te pintes nada. Díselo, Yari. La Rachel. No, sos todo Rachel. Ves, yo quiero a alguien así. Que me quiera tal y como estoy. Tal y como soy. Díselo, papá. Que si me caso, no me aguantan. Que apenas si él me aguanta, dice. O Dalis dice, se vuela. Sí, pues. Gracias, Alejandra. Dice mi amiga Sonia. Ya llegué. Bienvenida, hermosa. Y pues les estaba diciendo con este señor. No sé ya qué esperar, chamacas. Estamos en el tianguis. Y anda queriendo conseguir novia. No, les dice. Pásele, pásele. Si no le gusta, paga doble. Y yo, yo soy soltero, amigas. Ella es mi hija. Les tengo que dejar saber que eres mi doña. O sea, no, entonces. No está ese rollo, güey. Dice, así como está Don Axel, así lo queremos. ¿Ya ves? Ay, thank you. Gracias. Y a mí, chamacas. A mí, ¿cómo no me dicen eso? Híjoles. Voy a llorar. Voy a llorar. Yo voy a volver merveado. Y ya me apaba bien merveado. Él ya se creyó bien. No, me ayúdala. Ya se creyó como un pavo real. Dice, ya me estaba. Ya me estaba coqueteando, ¿verdad? Sí, así es él, amiga. No le crean mucho. Dile que el Pepe Le Pew me viene guango. Oigan, que el Pepe Le Pew le viene guango. Yo no sé quién es ese amigo, pero. A ver si ya saben. ¿Quién de ustedes sabe quién es el Pepe Le Pew? Dice, pues, Lira. Bueno, usted es hermosa como esta, sin maquillaje y con maquillaje. Gracias. Ya ahora sí ya me volé. Ya me salieron los corazones en los ojos, ¿eh? Sí, Lucy, así es. ¿Tú crees? Dice mi amiga Lucy. No vayan a pensar que tú eres la esposa. Mejor él se les adelanta. Y dice que no, que eres la hija. Pues, sí. Dice, se promociona. Claro que sí, amiga. Pues, si no, pues, ¿cómo? Dice. Y hasta quiere ponerle el nombre a los salchitacos de mi canal para que sepan que ahí está él. ¡Ah! Ya entendí. Ya entendí la mercadotecnia. No era para que tuviera más suscriptores. No. Era para que sepan que ahí está Don Axel, ¿verdad? Véanlo. Coqueto. Cari, Cari, Gamer, saludos. Dice Josefina. Hemos creado un monstruo. Ándale. Ándale. Nomás que no les he querido decir. No, dile que me di cuenta que era un monstruo. A los principios de los noventas, dile. ¿Cómo, cómo? Que me di cuenta el monstruo que era a los principios de los noventas. Que dice que se dio cuenta que era un monstruo a los principios de los noventas. Yo no sé qué quiso decir, chamaca. Ahí está. Dice, jaja, claro. Y tu hija está en el cuarto, amigas. La tengo limpiando el cuarto. ¿Por qué, mañana? ¿Qué está haciendo la hija de Zoom? Lo mismo que estuviera haciendo yo a los 11 años y me mandan a limpiar el cuarto. ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? Ay, mi niña. Amigas, y otra cosa también importante para que los salchitacos se logren, pues es la salchicha. Mi mamá me estuvo recomendando la tipo Viena. ¿Viena, verdad o Viana? Viena, pero nos dimos cuenta que la Ximex dejó un color bien bonito. Aparte de que saben más ricos con esta, ¿sí o no es cierto? Sí, dejó un color muy bonito de la salchicha. Y miren, les voy a demostrar la prueba. Dice, ay no, tu papi me hace reír, amiga. No, ya sé, chamacas, ya sé, es bien curado. Un salchipulpo va así, chamacas, vean. Y ya no más cuando lo echas a freír, tiene que quedar un poquito abierto de aquí de las patas para que sean las patitas del salchipulpo. Pero como en esta ocasión no hay, yo les digo qué tan buena sabe la salchicha. Sabe demasiado rica, de verdad. Salchicha Ximex, amigas, es la que les recomiendo. Sí, la que se dio la que a tu papá le hacían el pulpo cuando estaba joven. No. Que iba al cine. No. Amigas, este nos lo estuvo obsequiando. La Martita era la novia de mi papá. Dice, es buenísima esa marca de salchicha. Y mi tío Julio dice que es de caballo, chamacas. ¿Ustedes qué opinan? En el tianguis. Yo dije, porque sale un mito de las tortillas, todavía están bien calientes. Pero dejemos la comedera a un lado y sigamos porque si no se nos emplean las tortillas. Quiero mostrarles nada más todos los kilos de tortillas que nos trajimos. Así de surtidos nos vamos a ir mañana, vean. Demasiados. Dice mi amiga Mari Carmen, hola Yari, de nuevo, porque me sacó extra. En Sonora, amiga. Sonora, Sonora. Dice, y brinca en el aceite, y no brinca en el aceite. No sabía eso ni me había fijado, amigas. Tú te has fijado si brinca o no la salchicha en el aceite, o sea. Sonora, nunca le he echado. Es que siempre la ponemos pues ya así preparada con tortilla. Porque sin mentirles, sí se nos han vendido bien mucho los salchitacos, nada más que, ¿saben qué? Por ejemplo, el día que no vendimos fue por el aire, amigas. Porque el aire no nos dejaba que se calentara, entonces echamos los salchitacos a dorar y se aguadearon. ¿O cómo se dice? Sí, ¿verdad? Sí, se aguadearon. Permítanme. Si a ustedes no les gusta bien cómo va quedando enrollado, lo pueden volver a quitar. Y otro intento, no pasa nada. Pero diles que a la luna no le importó que estuviera en aguado. A la luna no le importó que estuviera en aguado, sí, es cierto. Y a las amigas, si hubieran visto cómo andaban. Todos comieron salchitacos. Y estos, mi mamá, hace muchísimos años que los vendía, amigas, ella tenía un negocio bien grandote de salchitacos, de malteadas, vendía ropa de segunda también. Pero ella tenía un local establecido. Madre mía, si andas por aquí, ya sabes, I love you, tu yo-yo, qué hermosa. Tiene un besote en mi parte a la uñita ella. Mi papá te manda otro besote. Dice. Con todo respeto, por favor. Que con todo respeto. Eso es todo. Eso ya me agradó mucho. Dice. Lautaro, salúdame. Saludos, Lautaro. La luna ya está bien. Ya, amigas, esta ya anda como loca otra vez. Lo único que quería era que la apapacháramos de verdad. Quería sentirse niña en su casa como siempre era. Porque chamacas ahora ya pues ya tiene su casa allá afuera también. Ya la pusimos en su casa. Y como que le bajó la moral. Aparte de eso, que como les comenté, la atropellé sin querer queriendo. Ay, no. ¿Qué me dices? Todo me debería ir al parto con mi hija. Deberías de venirte a platicar. Amigas, Silvia Moreno. Saludos, hermosa. Bienvenida. Dice Sandra Hernández. Hola, Millari. Mándame un saludo hasta San Luis Potosí. Saludos, Sandra Hernández. Hasta San Luis Potosí. Un fuerte abrazo. Bien cariñoso, hermosa. Y de esos más grandotes, de los de oso. Y si quieres un saludito también en el video, también te lo puedo mandar. Que ahorita, chamacas, les voy a decir una cosa. Ni me vayan a querer punar. No he trabajado. He andado queriendo hacer unas enchiladas, pero nomás se han dado. Entonces, tengo que ponerme las pilas bien recios. Platícales de plazos de tu papá. Y mi papá quiere, pues, amiga, les dije o no les dije que ya empezamos a tomar clasesitas de inglés. Pues mi papá quiere que grabe un video de eso. Bueno, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Quieren ver cómo nos dan las clases? Dice Sandra, mándame un saludo hasta San Luis Potosí. Un beso bien grande, hermosa, todavía. Dice, Naveste Esteban. ¿Qué país? De México, amigo. ¿Cuántos likes y vienen a Guanajuato? Dice, ja, ja, ja. Amiga, pronto vamos a andar de gira artística, van a ver. A ver, ¿a dónde me las llevo? Vamos a ir a ver las momias, dice. Tú, nomás pensando en mujeres. La mera, ¿verdad? No, el papá, el papá. Por eso es un papá. Por eso, a ver, ¿cómo lo dices? Voy a ir al Callejón del Beso, al Cerventino, no sé. A otro tipo de actividades. Ah, no, ¿quieres ir a ver a las mujeres esas? ¿Quieres ir a la pata? Dice Kiara, ¿por qué me están apareciendo puros en vivos de gente durmiendo? No sé, amigas, eso anda de moda. Ya me quiero dormir. Yo también ahí veo que tienen hasta 700 likes. Dije, ingas. Gente durmiendo. Sí, así como que estás dormido ahí tirado. Y los, la gente que no mira qué hace, se platica entre ellos. No sé. Pero yo dije, ¿what? Ya me dan ganas de echarme allá a dormir también a mí. Dice, Alejandra, ¿cuántos likes vienen a Guanajuato? Ay, amiga, ahorita no hay cash y money. Dice mi amiga Claudia que va terminando de mirar la repetición del video del en vivo de ayer. Sí, chamacas, ya no las voy a abandonar. Ya no las voy a abandonar. Aunque sea una hora, voy a venir diario con ustedes. ¿Verdad que te estuvo poniendo presión ayer? Mi papá lo estuvo ayer poniendo presión, ¿no, hombre? Y que cuándo vas a ser en vivo y que no sé qué. Apá, espérame. Ahorita le decía, quiero primero meterme a bañar. No, que no sé qué, que ya no haces, que qué te está pasando. Mujer, casi, casi me dio una sacudida, ¿no? Sí, ya me hizo la reiniciación. Entonces dije ahorita, bueno, pues vamos a ir a la horrera, vamos a ir a surtirnos. Y ya ahorita que esté haciendo los salchitacos, como ya les acabo de subir video de eso, para que no se me enfaden también, chamacas, pues, ¿qué creen? Pensé bien seriamente en, pues, no grabarles como los hago. Ya, al cabo, ya miraron la semana pasada. Ya esta semana, pues, descansen de mis salchitacos. Ya ahorita nomás, acompáñenme en hacerlos. No sean ingratas. Dice Mari Carmen Mendoza. Adiós, Yari, porque tengo que ir por mi niña que tiene clases de natación. Que te vaya muy bien, hermosa. Muchas gracias por acompañarme. Dios te bendiga. Ay, a este me van a salir muchos salchitacos, amiga. Pero, no, sí salieron los cinco nomás. Dice mi amiga Lucy. Ja, 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 es serio. Ay, tu papá, amiga. No, hombre, es un canijo, amigas. ¿Para qué les voy a decir que es serio? Yo no lo conocía así hasta ahora que andamos en esto del YouTube. Uh, hubieran de ver. Hubieran de ver el monstruo que han creado. Ahorita me acaba de llegar una solicitud de acá en el Facebook de mi amiga. Espérame, déjeme ver. Ya había visto, bien recios. Saray Armenta, si estás por aquí, gracias, amiga. Ahorita te recibo la solicitud. Permítame, porque luego pierdo la cuenta y le ando robando un pedazo de salchicha al cliente. Pues eso no se vale tampoco, chamacas. Hay que ser justos. Necesito un poquito de filo en el cuchillo, amigo. Y esto, amigas, ya nada más lo meto en el refrigerador y ya para mañana ya están bien chidos. Peluche dice, salúdame, please. Me llamo Alex. Alex, saludos, amigo. Dice Sonia, amiga, ¿cuándo haces en vivo? Ya les voy a hacer todos los días, chamacas. Ya no las voy a abandonar. Ya no las voy a abandonar. Aunque sea una hora, yo creo que está bien que venga a saludarlas. ¿Ustedes qué opinan? Saluda, hija. Hola. ¿Tienes hambre? Sí. Ahí hay. ¿Qué le pongo de este para la...? ¿Le pongo Don Axel o Yari Bloch? ¿A quién? Yari Bloch, casi. Yari, sí. ¿A quién? La Yari o Yari Bloch. La Yari Bloch, ¿verdad? ¿A quién, pues? A mi nueva empresa. Oigan, amiga. De mi clase de inglés. Ok, con una hora, entonces, que vengan todos los días, amigas, con eso. Yo dije, bueno, realmente unos, chamacas, para poder grabar, editar y todo eso, tiene que tener tiempo, ¿me entienden? O sea, cosa de que, desde que empecé con el negocio, créanme lo que no sabía cómo, de qué manera distribuirlo, para que mejor me entiendan. Aparte de eso, que, pues, mi tío todos los días trabaja, hoy está en descanso, por eso también estamos haciendo ruido, por eso estamos aquí bien a gusto. Pero también les puedo asegurar que siempre tiene una hora de descanso, entonces, puedo aprovechar bien ese tiempo. ¡Ay, chamacas! Se me fue, se me fue. ¿Qué se te fue? La salchicha por ahí, pava. ¿Pero cómo? Los groseros ya empezaron a pensar mal, chamacas. Ustedes no sean así, por favor. Natalia, ¿no pienses con mis compañeros? Natalia, ahorita trae ese problema, chamacas. Nosotros veníamos hablando de eso. Dice, ¿me saludas? Un saludo a Culiacán, Sinaloa. Antonella Ibarra Quintero, saludos hasta Culiacán, Sinaloa, mi chula hermosa. Aquí vengo, metuto. Dice mi amiga Rachel, que le encanta tu barba blanca. Dice, me gusta tu barba blanca, disculpen, ya le aumenté ahí a la palabra. Saludos a todos mis culichis allá, eh. Vengo a Culiacán, parientón, viejón, ya se la sabe. Un chingo de compas ahí en culiche, eh. Enseñales, ¿qué te pasó en el dedo? Ay, pues, espera, me ando como el Toño García, ¿eh? Ok. Resulta que por andar echando mecánica, pues, me pegué una lastimadita. Ay, yo metió el dedo donde no debía, amiga. Ahora sí que sí. ¿Qué es algo, mamita? Le voy a hacer sin noticias, no, por favor. ¿Qué no es algo? Dice mi amiga Lucy, qué hermosa amiga, claro, gracias. ¿Cuántos likes y vienen a León? No sé, amiga, ahorita todavía no hay. Claro, Axel, qué aplicada eres, dice. Claro, a ver qué aplicada eres, dice María Ramírez. Gracias, hermosa. No, 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 entonces, oye, que sí quieren ver el video, apa. Sí, ven, ya no abriendo aquí la empresa, estoy tratándole con Google. Quiere abrir una empresa para enseñar a hablar inglés, amigas. Dice que él hace hablar hasta un perico. ¿Ustedes qué opinan? Así, amigas, mandó una aplicación para un trabajo de maestro bilingüe, entonces le dijeron, no, que es que necesitamos no sé qué. Y que le dice mi papá, no, pero es que yo puedo hacer hablar a un perico inglés, hijo. Que te vaya bien, amiga Mari Carmen, déjalo. Él quiere taco de ojo, dice María. Ya sé, amigas, pero no, no tiene que ser así. Yo le he enseñado, lo poquito que he estado aquí, le he enseñado, pues, que no tiene que jugar con los sentimientos de una mujer, porque también con mis sentimientos ya jugaron y no nomás soy yo, amiga. Tiene otra chamaca, tiene dos nietas, entonces, él verá. Él verá, uno paga no donde le duele a uno, más bien no donde uno quiere, sino más bien a donde a uno más le duele. Tengo muchos años, mija, que no juego con los sentimientos de la mujer, demasiado, o sea, ni ya. Pero sí de chamaco, tú sabes que, pues, que uno no le enseñaron, no le enseñaron mucho como... No hubo chance de que te enseñaran, no hubo chance de eso, porque tú te ibas más por otras cosas. Tú ya desde los 13 años ya andabas haciendo chamacos, así es de que, ¿qué vienes? ¿Qué vienes a hablar acá cosas que no? Oye, eso pues no me entendió. Ya ven, amigas, ya ven. Así lo regañen. Ya me voy. Ya se fue mejor. Ustedes, ¿qué opinan? A ver, vamos a leerlas. Dice, déjalo, digo nuevo. Gracias, Joel Vargas. Bienvenido, Odalis Montaño. Un fuerte abrazo. Sonia Ceballos dice, ¿cuándo haces en vivo? Voy a estar haciendo diario, amigas. Ya regresó la yaria enfadosa, esa que no las dejabas ni un minuto, ni a Sonia Sombra. Pues ya regresé. Gracias. 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 Vamos a estar haciendo actividades, no sé. Si una de ustedes también quiere participar aquí en el en vivo conmigo, aquí a un ladito de mí, ustedes nomás mándenme su número y yo les mando la invitación. Y claro, con gusto yo las invito a que vengan a platicar aquí con nosotros, a que estén aquí. Pues no sé, se podría decir cara a cara, chamacas. Queda, qué poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada. Ya, amiga, ya me emocioné. Dice, por eso queremos a don Axel, eso es todo. Gracias, amiga Lisbeth. Sí, que se bañe y que haga videos, dice papacho. Ya sé, amigos, ¿le hace falta un baño? No, chamacas, ya se bañó hace rato porque fuimos a ver a mi tío que está enfermito. Tío Jesús, si me estás mirando, te mandamos un fuerte abrazo. También a ti, tía mishita. ¿Dónde anda la mishita? No, les digo que si me están mirando. ¿Dónde anda la bañita? Acabemos de visitarte, mishita. Ven. Entonces, chamacas. Me duele la espalda y acabé dos paquetes de salchitaco. Dos paquetes de salchicha, más bien. Dice, amiga, un gusto haber estado aquí. Cuídate, hermosa bendición. Nos vemos. Que te vaya muy bien. Hola, te puedo decir algo que me pasó. Luján Beltrán, ¿qué te pasó, hermosa? Y dice, a don Axel ya le está pegando la primavera. Ya sé, chamacas. Anda bien entusiasmado. Dice Alejandra. Oye, me pasó algo. ¿Qué te pasó, chula? Lucy dice, saludos a todas. Bendiciones y bonito fin de semana. Igual para ustedes, chamacas. Que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que si tienen un mal día, no es una mala vida, sino nada más un día. Al siguiente día, amigas, todo eso ya se les va a olvidar, créanme. Dice, Sonia, ¿vas a hacer tortas de salchichas? No, amigas, voy a hacer salchitacos. ¿Qué es en lo que hemos andado ahorita últimamente? Bien enfocadísimo, chamacas. Estábamos viendo como cuánto gastábamos de aceite, todo ese tipo de cosas que al principio, de verdad, que a mí se me pasó. Ay, a favor. ¿Qué? Este es del doble precio que pensamos. ¿Tú qué pensabas? Que era la mitad. No. Hola, dice. Gracias, Sarai. Gracias, hermosa, por comunicarte conmigo acá, por mensaje. Muchas gracias, de verdad. Y, pues, chamacas, vean. Así de fácil y sencillamente se enrolla esto. El único trabajo, pues, es levantarse temprano, ir y acomodar el puesto. Pero una vez que ya estamos ahí, no, hombre, chamacas, yo de verdad que ya me siento bien, bien, bien mía, mía, esa, como que si haya nacido en otra vida, en la otra vida más bien, haya sido vendedora. Pásele, pásele a los saichitacos, vean lo que les venimos ofreciendo, pruébele, pruébele. Pache, pache, pache. Y puras de esas chamaconas. Dice, oye, me pasó algo. ¿Qué te pasó, Alejandra, Sonia? Dice, después te demandan. ¿Quién era, amiga? A ver, dime quién. Déjame saber el contexto, Sonia. Dice, esos tacos se ven picosos. Amigas, están riquísimos. Qué linda tu hija. Gracias, Eber. Eber Reina, saludos. Mi papá a veces le puede sacar seis saichitacos, yo no, amiga. Sí, Yari, que te dé clases inglés y yo te digo qué tan buen maestro es don Axel. Ya dijo Josefina. Dice, Alejandra, oye, me pasó algo, Dalis. Hola, Nathalie. Ya son cuatro aquí en Jalisco. Aquí son las tres, amigas. Me gusta mucho la barba del Axel. Amigas, se la voy a cortar y te la voy a mandar por esta feta. ¿Qué te parece? O te mando a don Axel completamente. Tú, Udi. No más que el fin de semana necesito que me lo regrese. Mija, ¿qué nos costó? 174. Rinde más, dice. A ver. Lo último que ves ahí. ¿Qué rinde más? De lo rara. A ver, espérenme, chamacas, déjenme ver a ver qué está pasando aquí. Si lo vas ahí abajo, eso que dice 154 pesos rinde más. Ajá. ¿Qué fue? El papel. Oh, el papel. Gracias. Yo sí sé, amigas, ¿se fijan? Lo que no piensa uno, lo piensa el otro. Entonces, aquí ahora te va a tocar a ti echarse al chitaco. Mira, yo ya me aventé una olla. A mí, no es lo que pasa. Pregúntale que si alguien sabe lo que es un dominio. A ver, tú pregúntale. Chabacona, si estoy queriendo abrir, tú sabes, en Google Meetings, en Google Meetings, ¿se hace cuenta? ¿Cómo se dice Meetings? Reuniones. Meetings. Este, es gratis esa, porque si uso Teams o otro tipo de esta, me tengo que pagar una anualidad. Entonces, me pide mi correo, ya se lo puse, pero me pide un domain que viene siendo como otro correo. ¿Qué recomiendan? Poner el mismo. Hola, Adriana Morales. Saludos. Victoria. Manzanares. Saludos. Alejandra. Cuéntanos, ¿qué te pasó, amiga? ¿Qué te pasó, Alejandra? La Adriana también ya te está preguntando. A ver, ¿qué traes? Échanos una contada. Y, pues, a ver, chamacas, díganme, ¿ustedes saben qué es eso? Aquí leen las... Tomei, Tomeiño. Tomeiño. Ya lo he escuchado un día, pero aquí leen las... Ah, dice Silvia, mira, Yari, dile tú a tu papá qué me cuentas a mí si sé tu historia, ¿eh? Y ya me la sé de memoria. Marcos Olivera, saludos. Dice Walter Olmos, ¿sabes de una de Walter Olmos? No, amigo. Qué bonito cantas. Gracias. Amigas, extrañándote de Walter Olmos. No me la sé, amigo. Bartolo, saludos. Marcos, dice Walter Olmos, me voy. Ay, ¿qué traen, chamacas? No, 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 contrólense. Extrañenme a mi papá porque no lo puedo ver. El papá de mi papá. Mi mamá... Y yo cuentan con la tarjeta del Sam's. Le saldría más barato el aceite y las salchichas. Amigas, no tenemos ni siquiera Sam's aquí, chamacas. No, con lo que no contamos es con un Sam's. Para que mejor me entiendan. Espérenme, dejenme a ir por más salchicha. Ya llegué. Esta vez estuvimos agarrando paquetitos así de 20 porque miramos que era más barato. Y más piezas. ¿Sí me entienden? O sea, si comprábamos el paquete grande, eran menos piezas y era un poco más caro. Entonces, este paquete nos salía mejor y eran un poco más de piezas de salchicha. Permítanme, déjenme acomodo acá. Ya sé por qué iba a chamacas. Porque también seco la salchicha. Hagan de cuenta, pongo este pedacito de papel servilleta pongo la salchicha ahí y le doy unas vueltecitas. Esto es para que no me enfríe la tortilla con pues con lo que trae ahí de juguito, vean. Apá. Hazme el favor. Háblale a esta chamaca. ¿A ti? No, a esta otra. ¿A quién, hija? ¿A quién crees? ¿A quién? Ven por tu hija. Llévatela. Y ahorita que fuimos a ahorrar a chamacas, también estuvimos agarrando comida para la moli, también pasamos a agarrar comida para los perros. Bendito sea Dios, pues hoy le pagaron a mi tío. Entonces, se pudo, se puede hacer esos tipos de cosas, ¿verdad? Y también otra cosa que les quería decir, ayer me quedé con ganas de decirles chamacas, pero, como les dije, hay veces que uno tiene que callarse más cosas porque no, pues luego no se hace en realidad, ya ven qué pasó con todo esto, que iba a ir primero para acá, que iba a ir primero para allá y que al último, vean, no tengo para ir, sinceramente, ¿para qué les voy a mentir? Entonces, esperemos que esto si no lo haga Dios realidad, de verdad, algún día nosotros queremos llegar a tener un albergue para animalitos, pues que no, que no los quieren, pues porque realmente los tiran, los dejan en la calle, entonces, chamacas, nosotros no podemos ver eso, ¿me entienden? Y pues también, desde Natalia, a Natalia le gustan mucho los animales, a mi papá, a mi tío, a mí, mi papá de hecho tiene planos que hace mucho tiempo en su vida, él ya tenía estos pensamientos de poner un albergue, ¿verdad don? Claro. Entonces, chamacas, pues, todo se puede en la vida echándole ganas y le vamos a echar ganas para algún día poderlo tener. Ya me vi rodeada de miles, miles, miles de cachorros, imagínan, qué bendición. ¿Qué quieres, mi niña? Oigan, cómo le habla a la Moli, le habla mejor que a mí. Es que ahí tiene. Ya sé, pero, ¿cómo vas a caer frijoles si quieres un steak? ¿Me entienden? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ven, amigas? A ver, déjenme las leo. ¿Qué quieres, mi quita? Pero, primero quería terminar estos, amigas, porque como ya son las últimas tortillas, si las dejo mucho tiempo ahí, pues, se me van a poner frías, vean, ya, ya, de hecho, ya es la última. Y ya no, esta yo creo que ya no la voy a poder usar. Pero eso se queda para casa. Ajá, pero mira. Tortillas de bebé con huevo, esto lo sabe. Sí, bueno, pues, si ya vieron, aquí todo se recicla, nada es tirado, nada es desperdicio. La luna. Dice mi amiga, la casi, ya casi acabas, no, hombre, chamacas, todavía me quedan como cuatro kilos y tres paquetes de tortilla, tres paquetes de salchicha, que diga, y como cuatro kilos de tortilla, vamos a ver hasta dónde le podemos dar. ¿Cuántos hago, papá? La olla nada más, hija. Dice Alejandra, te paso una receta, a ver, dice mi amiga eligélica, mira, pase, 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 la prueba es gratis, así es. Y aparte, lo mejor de todo es que no engordan los que engordamos, somos nosotros, así también les digo, chamacas. ¡Apá! La Molly brincó para acá. ¡Apá! ¡Quítamela de aquí! ¡Pónde anda! ¡Ey! ¿Qué andas haciendo allá? ¡Va y se cubrieron esos chamacos! ¿A dónde brincó? ¿Sí brincó? Sí. ¿Hasta dónde? ¿Aquí? Molly. Molly, no. ¡Va y se te demandan porque le ibas a quitar la salchicha, ¿no? ¿Sí amiga? Porque luego le falta un pedacito, no, no, no. Entonces no, no podemos pasar por ese tipo de cosas. Déjenme sacar otro paquete de tortillas. ¡Qué chingada! No mienes así, como que dame algo. No, Molly. Vean, las tengo en su bolsa, en la hielera para mantenerlas calientitas, como les dije, si ustedes quieren hacerlo con tortilla fría, no se va a poder, amigas. Eso es imposible, es un caso cerrado, ¿verdad? Ahí sí le sale un mito, discúlpenme, aquí les puse por un lado las tortillitas calientitas. ¿Va por? Sí, aquí también sale, mira, aquí. Sí, por favor. Ahí va. Y vean, es bien fácil hacerlos, de verdad. No les puedo decir bien económico, porque, porque ya viéndolo bien, no es tan económico. Tan solamente, amigas, de aceite, cada ocho días estamos gastando. son 150 el sábado y 150 el domingo, porque estamos usando tres litros. Lo único que sí, chamacas, es que pues nos lo traemos, ya llegando aquí, pues ya lo podemos tirar, allá no lo podemos echar en la calle. y mucho menos ahí donde estamos, porque como pueden ver, es un lugar muy público y no nomás estamos nosotros. Aparte de eso, que si estuviera yo sola ahí, chamacas, tampoco lo haría, créanmelo. Ya para, para esos días, pues, miren, ahorita les voy a mostrar, no son tres, son cuatro los que usamos, cuatro garrafones, cuatro, ¿cómo se llaman? Botellitas. Cuatro botellas de 800. Pero son de 800 miligramos, o sea, no son de a un litro entero, ¿se me entienden? Por eso les digo, son más o menos 3.2 litros de aceite que estamos usando. Y entonces, pues, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, todo está en que uno se lo proponga y se lo ponga en la mente, y ya de ahí, Dios, pues Dios te manda lo demás, amigas, te manda tanto como la gente, los clientes. Miren, déjenme contarles, el otro día, íbamos llegando, ¿verdad, fue un sábado, amigas, el sábado pasado. Entonces, para esto se arrima un señor y me dice, me haces cuatro órdenes de papas y cuatro órdenes de salchitacos en una sola persona y en cuanto íbamos llegando, vendimos 360 pesos. Porque aparte nos dejó. Porque aparte nos dejó los 40 pesos de propina, chamacas. Entonces, yo volteo y le digo a mi papá, ¿tú crees que esto sea nomás porque sí o es obra de Dios, la verdad? Para empezar, ¿quién te va a regalar 60 pesos? O 40, ¿verdad? ¿Qué era su cambio? Pues nadie, chamacas. Así es de que yo siempre pongo primero, Dios nos lo puso por enfrente, Dios nos mandó esto, ¿sí me entienden? Dice mi querida amiga Victoria. Hola, Victoria. Victoria, ¿cuá? No. Yari, estás muy atrás con los comentarios. Sí, amigas, me despido de ustedes, me voy hasta abajo. ¡Ah! Claudia, saludos. Victoria también ya llegó, Victoria Vagan, saludos. Vean acá donde andan ustedes, chamacas, y yo por allá perdida. Miren lo que pasó aquí. ¿Qué pasó? Se abrió el salchitaco, amigas, y cuando pasa esto, pues no, esto no se puede quedar así. No pasa control de calidad. No pasa el control de calidad, se quita la tortilla, y vamos a darnos prisa con esta. Apa, necesito ayuda ahora sí, porque ya se me empezaron a partir. Y ya cuando se empiezan a partir, es que ya están frías, ¿se acuerdan? Yo ahorita estoy meditando. Hola, mi tío, ¿no que te ha dormido? ¿Cómo sí oye? Dice, ¿me saludas por favor? Raquel Andrés, saludos. Jackie Ávila, si sacan ganancia. Claro que sí, amigas, si hay ganancia, nada más que como les comento. Pues también una parte de que nosotros estamos, y pásenle que la prueba, y que no sé qué, ya lo decidimos, ya no va a haber prueba. Gracias a todos los comentarios de ustedes, como les dije. Ustedes ayúdenme a mejorar, si hay algo que ven que yo estoy haciendo mal, pueden con toda confianza, dejármelo saber, y con gusto vamos a atender esa sugerencia, ¿verdad? Dice mi amiga Jackie, si sacan ganancias, y amiga Juliette, ¿qué dice? Volví, ¿dónde andabas amigo? Ahorita les voy a mostrar todo lo que ya llegó. ¿Estás bien? 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 ¿Cómo? ¿Estás bien? Dicen, gracias amiga Angélica, por estar pendiente ahí de que, no haya mensajes pues feos, ¿verdad? No quiero chavos. Dice, amiga ya no andas con Pau, sí amigas, ¿cómo no? Sí, nada más, ustedes saben, sinceramente, cuando ya nos cambiamos de casa, pues ya todo fue bien diferente, amigas, porque sinceramente, nos la pasamos sin gasolina, entonces, pues si tuviera la moto todavía que sirviera, ya hubiera estado allá. Dice mi amiga Claudia, ¿qué haces? Es hermosa, estamos haciendo salchitacos para la venta de mañana. Primeramente Dios. Sí, amigas, aquí los partimos también en cuatro o a veces en cinco, dependen los que te alcancen, mira. No es a la mitad, también yo estuve mirando que hacían unos enteros así de la tortilla, chamacas, pero no, a mí no se me antojaron. Dice mi amiga, y con Lisset, ¿sí hablan? Pues no nos hemos mandado mensaje, pero tampoco no estamos mal, ¿me entienden? O sea, yo no peleé con nadie. Todavía. Ah, no es cierto. Ahorita van a hablar, ¿con quién va a pelear la Yari? No, chamacas. Ya soy bien pacífica, bien buena onda. Con tu papá no pelea, joder. Con el único que peleo es con este don. Dice que me ayudes. Con permiso. Pero ¿saben cuál es el rollo? Mira, estaba viendo, ¿por qué la hija mayor discute más con su papá? Es por lo siguiente, porque la primera hija, la primogénita, agarra todos tus genes, todo de ti, ¿me entienden? Agarra todo de ti, y es igual que tú, y chocas, ¿me entienden? Acá se nos chocamos, ¿no? De vez en cuando, que amanece con el traje del hombre peludo, pero, vamos ahí. ¡Ah, mi mamá! Arriba, Victoria, saludos a la nogalera. Sonia, claro que la ayudo, ¿verdad, mi hija? El día de hoy. No, amigas, no me está ayudando, están viendo. La estoy ayudando moralmente. Jackie Ávila, ¿cuánto impiertes? Mira, mira, y aquí, te vamos a hacer sincero, no he querido hacer cuentas, porque tú sabes, por decir, el día de hoy, mi hermano, el July, pues, patrocinó prácticamente todo, este, a veces yo, los tatuajes, y es que como va entrando, va saliendo también, ¿me entiendes? ¿Sabes de cuenta? Venimos y el fin de semana, pues, hacemos los gastos de la casa. No llevamos una contabilidad muy, todavía, pero sí. Muy seria, porque no queremos saber, porque yo no quiero saber, ella dice que sí. Rosa, saludos, Rosa. Angélica Márquez, vamos, ay, buen apellido Márquez, tenemos buenos peleadores, Marco, exacto, pelean porque comparten el mismo temperamento, exacto, exacto, ¿eh? ¿Por eso te pones loca? Por eso no me dices cosas, entonces, cuando ando loca. Claudia Estela Gómez Chuta. De Colombia, ¿te acuerdas de ella, ¿verdad? Colombia. Colombichis, les decimos para acá, Con todo respeto, ¿no? A los colombianos, he tenido amigos colombianos. De hecho, tenemos uno, ¿verdad? El colombiano, aquí está un compito colombiano, que tiene una tienda de teléfono, compito. Ah, sí, sí, esto sí, fuimos a que nos lo quieran, ¿te acuerdas? Cintia Guzmán, a ver lo que tienes que decir en este siguiente diálogo. soy... Siguiente que tienes que decir, es que estoy muy feliz, porque pasa ya eso. Ah, chis, 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 Iron Gage, Cintia. Ah, es que estábamos, ¿saben con una, se ha querido hacer una película, no sé qué, de, de, de animación, ¿no? A lo mejor a veces, ¿a quién? Yo no la escuché, Lisbeth, es que de repente, me entra la sordera. ¿A quién no hizo? Me pasa, ¿verdad? Cintia dice, ya van dos veces, que te pide ayuda. Ah. Es que de repente, tú sabes, la edad y todo el rollo, de repente, así como que no puedo. ¿cuál es la edad? ¿Tú crees? Cintia, oye tu comentario, hace rato, sí me quedé así como que, ¿qué pasó? ¿de dónde me conoces, Cintia? no es cierto. Ay, ay, ay. Ok, tenemos a Regina de los Santos, de los Santos me suena así como brasileiro. Rachel, hola Rachel, sigues aquí. Jackie Ávila, saludos, me cae muy bien. Igualmente, Jackie no hemos tenido el gusto, pero, hey, si le siguen rollo a mi chamaca, me siguen el rollo a mí, si me entienden. tienes toda la razón, dice Claudio Estela Gómez, vamos a ir. Estamos en dos solos cordiales, en esta tarde, para Regina de los Santos, ubicación Regina, ¿de dónde eres? Chivas de América, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, ¿a quién le vas, Victoria? Dime, a la Chivas. Ok, vamos a ir. Vamos a ir. Nos va a aguantar la cautemina mañana. Edgar Uriel Saucedo García, yo también soy García, por parte de la mamá de mi mamá García. Saludos, Edgar. ¿Es tu primo? Primo mío, pariente, ¿no? Por ahí. Jackie Ávila, ¿por qué no van tan bien a las segundas de la noche? Aquí en Aguaprieta no hay segundas en la noche, pero lo que sí hay, hay unidades deportivas, donde hay mucho deporte, entonces estamos, estamos viendo eso. De los que se quedan allá a dormir, yo creo que hay. Jackie Valera, ¿qué hace? Yo tampoco. ¿Qué no hacemos? Te soy sincero, ¿y aquí qué no hacemos? La misión de la vida es, si hay un peso ahí, vamos por él, ¿sí me entiendes? Esa es la misión. Carmen Barrera, ¿con qué se sirven los alchitacos? ¿Cómo me refiero? Con alguna salsa, con algunas salsas, esta chamaque es buena para hacer los alchitacos, salsa masos, masha. Ahorita vamos a hacer. Y salsa, ahorita vas a hacer, hija. Sí, entonces les voy a hacer un video haciendo las salsas, chamacas, nada más las puras salsas, eso no le te... Saludos para mi amiga Rayshon, Raquel, Villalobos, hasta Venezuela, ¿estoy correcto? Pregúntale a ella ahí, a ver, a mí qué me dice. Qué ronda que los ayer. Ojalá que te regañen. No, se está bien, ¿cómo no? No, my God, es Honduras, güey. Ojalá que te regañen. Sí, pénsame. Honduras, bojos, Catracha, decía, yo tengo... ¿Cómo me caminan a Catracha? Es de Blog sospechoso, don Axel, algo, algo, algo. ¿Qué andas haciendo, a ver? Saludos para Regina, de nuevo, ahí te va, Regina. Así con tu voz de los ayer. Y seguimos promocionando el juego de América Chivas el día de mañana. ¿Quién y quién? ¿Quién y quién? Cynthia Guzmán, ¿cuántos años tienes? 50. ¿Mil años o 4.500 millones de años? Mira, tengo 46 años, pero tomando en consideración lo que he aprendido entonces, te tengo aproximadamente unos 100 aproximados. ¡Oh, man! Victoria, los Sanchitaquis, vamos a darle, Botana Rebaño. Botana Rebaño, dicen. Va a ser, va a ser, va a ser, vamos a ser, vamos a ser Botana de Cabritos, entonces, Victoria. Ariana Morales, todo un locutor, así es. Es que tengo un tío que de chamaco, de chamaco, pues, era el locutor del béisbol, ¿me entiendes? Sí. Estaba curado, estaba curado, había un morrito ahí en la oficina y escuchando a mi tío, tú sabes, narrar los juegos de béisbol, entonces, se me quedó, se me quedó. Llegamos hasta la serie del Caribe, en la hermosilla. Tiene voz del locutor, sí, Rosa. Qué guapo, gracias. Siana, mi nieta, la más chiquita, se llama Sina, con X, Siana, Libby, bonito nombre. Así es, Silvia Moreno, un poquito, de repente me entra la voz del locutor. Jackie Ávila, también en la noche, andamos en eso, pero la neta, Jackie, de repente, tú sabes, yo estoy, yo estoy rucu, y de repente salgo un poquito cansado, como mis últimos empleos, han sido sentados, agarré poquito peso, han sido sentados, estar hablando, tú sabes, servicio al cliente, y todo ese rollo, de este, subí un poquito de peso, y perdí, tú sabes, un poquito de, de las caminadas, de condición, si lo quieres llamar así, entonces, de repente salgo cansadito, Mónica Tapia, quisiera probarlos, estoy muy cerca, en Canapa, vamos, arriba la mina, estuve chambeando, en Canapa, como guardiarnado, Seri, ahí estuve un rato. Díganme si, me van a comprar. Alberto López, hola Albertito, suegro, aquí en Pasidita, ¿dónde estás Albertito? Saludos, suegro me dice, estará guapo, o estará como el, ¿y qué tienes? Si estás guapo, no, no estás ingrato, o estará como los, ¿cómo se llaman? El morrido que es, el de Culiacán, el que, cállate, ok, no importa, Maggie Moore, con que estás bien trabajador, se pone bien feo, en esos partidos, la gente está muy mal portada, pierda, quien pierda, se hace un desorden, vamos, ahí Maggie, ahí va el babo, mírame carnalito, pásale carnal, Cintia Guzmán, David, pasa a la compañía, a ver, en el teléfono, compañía, a ver si, compañía, o sea, que está ahí, a ver, Cintia Guzmán, David, pasa el, pasa con compañía, a ver, en, pasa el teléfono, con compañía, a ver si hablamos, con compañía, no lo entendí, la verdad, sí, me sonó como trabalengua, guay, aquí arriba, en Nueva Nueva, Mosaya, para Ciudad Juárez, José Alberto Martínez, Santillán, ¿cómo está? Hola, Albertito, ¿cómo estamos, pues? Me digas que también me quieres hacer suegro, porque, Jackie Ávila, saludos desde Ciudad Juárez, vamos, ahí, aquí se sirve con crema, ketchup, mostaza y mayonesa, dice Sonia Castillo, aquí nomás la mayonesa, no amiga, pero se le pone chimichurri, saludos para Jesús, Enrique Chávez Díaz, y sí, arriba en la América, dice Claudia, Estela Gómez, Chauta, yo ya me lo sé, amiga, ya me lo sé, hola José Alberto, muy buenas tardes para ti, hermanito, el tóxico, la victoria, pues adiós, un gustazo Alberto, saludos mijito, cuídate hijo, Jesús Enrique, Chávez Díaz, Cruz Azul, Cruz Azul, mijo, Cruz Azul, Alberto Martínez, ¿cómo están? Muy bien, gracias, aquí chambeando con la chamaca, bueno, la chamaca está chambeando, yo la estoy viendo, y chambeando, Patri, vamos a ver, muy buenas noches, Patri, aquí son las, wow, casi la media noche, ¿dónde estás Patri? y en España, puede ser España, estás del otro lado del Atlántico, ¿verdad? José Alberto Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, José Alberto, y Jessica Escalera, saludos para Jessica Escalera, José Alberto Martínez, ¿cómo? ¿cómo estamos? dice José Alberto, saludos, adiós, y dices que te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido, ya no, nada que no sé qué dir este, pero si no me ha visto, ¿cómo quieres que se vaya sin verme? Jesús Enrique, ahí te gusta el melón, Jesús Enrique, entre melón y melón, para matarle un pajarito, melón se comió las alas y luego, ¿qué pasó? Rosa, ¿de dónde, señor? Es el de Aguapita Sonora, Rosa, el mero charco se le llama por acá, adiós de nuevo, López, quédate, güey, pues sí, dices que te vas y no te has ido, dice la canción, quédate, güey, oye, oímos, José Alberto, ¿qué hay que hacer? Suegro, suegro, échale, yerno, ¿qué hay? pues, oigo, oigo, José Alberto, qué bueno que ya se están manifestando los yernos, porque ya viene la quinceañera, un día debería ser preguntas y respuestas, padre, hija, no las quiero escuchar, esta chavada, y yo tampoco la quiero escuchar, la neta, les voy a poner la, la publicación, ahorita que terminemos el en vivo, para que ustedes dejen sus preguntas, y nosotros con mucho gusto se las vamos a estar contestando, ¿verdad? Estoy guapo, dice Alberto, ponte a las hijas, hijo de la chica, ay, pinche Alberto, contrólate, para los pinches gustos que tiene mi hija, güey, la verdad, pero bueno, todo bien, te voy a decir, ¿sabes cómo sabes cuando estás guapo? Si vas por la calle, si estás en una tienda y sientes miradas, dos, tres, morrían, quiere decir que traes una cookie, ¿las has sentido, hijo? Ay, tú ves que estás nervioso, tranquilízate. Ok, a mí me gusta el, me, jajaja, bueno, 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 así me gusta, a mí me gusta, si las callamos, ¿sabes? El melonstote. ¿Qué dices? Dice Jesús Enrique, a mí me gusta el melonstote, dice. Alejandra, hola, Alejandra, Borrego de Minecraft, saludo, Borreguito, Dios te bendiga siempre, igualmente, Fernandito, Dios te bendiga, hijo, Iván García, hola, Iván, y Sonia, está muy atrasado, ¿en qué, los comentarios o mentalmente, Sonia? La mera neta, jajaja, se me caen las dos, ¿no? Y no las regalas. Y él le dice. Ok, Moreno Velázquez, saludos, estamos con Victoria Vagan, uva. Vamos, ay, Victoria, Victoria, antes de que te vayas, que unita mujer, se hay en hogares, serán los cerros, que les hace un cuerpasazo, que guau. Ay, no es. Cintia, creo que sé quién eres, pero si tienes ese tipo de años, se refiere que está viejito, una mala. Y está, que mamá. La neta, Cintia, me he vivido el muerto hace como unos 40 años, y aquí ando todavía. Eh, Cintia, y allí le recibo llamadas, que te voy a matar, está bueno, mijo, agarra un número, veas cola, espera tu turno, y a ver si puede, me entiendo. Todo bien. Los saludos, para los Cintia, que es Moreno Velázquez, Patricio, hola. Iker Moreno, Borrego, ¿quién paga el Borrego? A ver, ahí te bailan, Judith. Saludos, Judith, no, Yuri Hernández García. Saludos. Hola, Tabito, Gustavo Najera García. Saludos, Gustavo. Ya me cansé. Pues ya, vente a picarse el chitaco ahora. No, chamacas, este don agarra larga. ¿Dónde está? Pero no quiere venir a picarse el chitaco, chamacas. Dice Gustavo Neira, sí pues, Elizabeth, saludos, hermosa, bienvenida, ¿cómo estás? Laura Blanco, hola, don Axel, qué guapo, te dicen. Ahorita viene chamacas, ya fue a ver a su ruñonieta, ya saben. Dice, aquí en YouTube pregunta las preguntas, sí, amigas, ahí se las voy a poner ahorita en cuanto terminen en vivo. Van a ver, voy a ir a ponerles en la comunidad, pues que dejen ahí sus preguntas y ya ustedes hacen sus preguntas. Vaya Alberto, que te va bien, te hablo desde Malaga, que está el sur de España. Patri, saludos hasta España. ¿Qué picas? Los chitaco, chamacas. Vean. miren niñas. Natalia. Y a todo el chitaco que tengo listo. Bueno, permítame, necesito acomodarme. la cabeza para acá para que no se me salga aquí. Sí, vamos. A ver, y mocina. Ajá. Ay, 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 chamacoras, dice, todo esto se van a comer. No, amigo. Y después los doras. Sí, Sonia. Haz de cuenta que después de esto ya nada más toca dorarlos en aceite. Entonces, les estaba comentando, vean, ese es todo el aceite que nosotros necesitamos. Bye Alberto, que te vaya bien. Son uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ya cuando nos lo vamos a traer, nosotros tenemos un botecito especial. para traérnoslo, obviamente, pues vean, aquí está. Ya está vacío, ya nada más, antes de que se haga noche, pues lo enjuago, chamacas, para, en ese mismo traérnoslo, porque no lo podemos tirar ahí a la calle. Alberto, ¿cuándo vas a venir a probar los salchitacos? Y vean, es bien facilito. Yo estuve comprando este de ochocientos palillos, para que no me hagan falta, y sinceramente, chamacas, me costó bien barato, diecisiete pesos. Dice, Viten, ¿cómo estás? ¿Me saludas? Irving Alexander, ársate, saludos, amigo. Y pues estoy bien, benditos a Dios, gracias a Dios, hasta ahorita. no me he quejado, a dolores de cabeza, permítame, chamacas, que la otra olla la tengo ahí arriba también. y déjenme traigo un trapito. Con una servilletita, ya los voy a estar tapando aquí, por ahorita, pero ahorita que los acabe, pues los voy a meter al refri, así es que tengo que pasar un puño de ahí para acá. Híjole, si luego dónde me los puse, amigas. Bueno, aquí me faltan poquitos, déjenme le echo ganas para terminar estos. De verdad que siempre sí llevamos demasiados, dice ochocientos, y a diecisiete aquí donde vivo, los de ochocientos cuestan cincuenta. Sí, amigas, me costaron diecisiete pesos, pero estuve yendo a la dulcería, la económica. Ahí también estuvimos agarrando los jalapeños, porque como les dije, vamos a vender también chupadeos. Los chupadeos hermosas son papas, papas fritas, con queso de nachos. Y con jalapeños, entonces ya está listo también eso. Dice Tomás, señora, embaracé a mi primer no sé qué hacer. Qué fuerte amigo. Facundo Romero, saludos, Elizabeth Delgado, bendiciones que vendan todo. Yari, muchas gracias, chamacas. Lo que le estoy pidiendo a Dios es que pare ese viento de verdad. Porque ahorita que fuimos a surtir, pues, van a ver ustedes, ahí les grabé un poquito. Cómo estaba el aire. Un aire, esas chamacas, todo volaba. Entonces, créanmelo, que es muy triste decirles esto, pero es mejor. O sea, es muy triste para nosotros como vendedores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo, si voy a comprar algo, obviamente me voy a fijar que esté en buenas condiciones, primero que nada. Segundo, chamacas, a mí no me gustaría comerme unas papas o unos alchitacos llenos de tierra. Entonces, si ustedes se fijan, si el aire se levanta, yo no puedo seguir haciendo más alchitacos, ni más papas, chamacas, porque no tengo todavía una vitrina. Irma González Gómez, saludos, hermosa. Creo, si no me equivoco, eres la mamá de Francisco. A ver, déjame saber. Y si no, pues igual, de todas maneras, por ahí te espero mañana. Ya saben, nosotros nos levantamos temprano, nos vamos muy tempranito, pero en lo que ponemos el puesto y todo, como a las ocho y media ya, chamacas. A esa hora ya estamos más que listos. Sí soy amiga, eso es todo. Lo bueno es que sí sé amiga. Igual mañana nos vemos por ahí. El domingo nos estuvimos levantando temprano también, chamacas del tianguis, porque empezó el aeronazo. Y entonces, eran las 10 de la mañana, y no habíamos vendido nada. Entonces dijimos, no, pues tenemos que movernos para sacar este material y no se nos vaya a quedar como la semana pasada, estarnoslo comiendo. Mejor hay que irnos. Nos venimos. Y en la tardecita, chamacas, que nos paramos. No, pues, ¿cómo vamos a dejar eso ahí? A ver, vente, vamos a ver los campos. Fuimos al campo. Y sí, amigas, nos fuimos al fútbol. Ahí también vendimos. Dice, súper concentrada, cortando así, ¿eh? Yo soy de Argentina, Facundo, saludos hasta Argentina. Ilma Gómez dice, sí, soy amiga. Sí, sí, sí. Pues no sabía tu nombre, amiga, pero pues ya al corazón me lo decía, que sí eras tú. Perdón, Juliana dice, yo fui la que te, yo fui la que te apoyó, Juliana. Juliana Salazar, gracias, hermosa. Y también si puedes de una vez irlos cortando mejor, así nos le da chance a que se ponga tiesa la tortilla. Déjenme cerrar la puerta, amigas, para que no me entre aire, porque me entra el aire y empieza a soplarnos los archipacos. Ahí está, chamaconas. Ya tenemos también lista la extensión. Ocupábamos una extensión muy grande para poder alcanzar la luz, porque sí hay luz, pero bien retirado del puesto. Así es de que ya la tenemos. Mi tío Shebano la estuvo prestando y mi tía Kiki. Muchas gracias a los dos. De verdad que también nos han hecho unos parotes, chamacas. Dice Ramírez, Hola, Facundo, ¿de dónde eres? De México, amigo. Dice Ana María, saludo Yari para tu familia. Bendiciones desde Lima, Perú. Un fuerte abrazo hasta allá. Si alguien ha visto a mi amiga Manchi Morado, díganle que dónde anda, que se me reporte, porque ya la extraño. Aparte que yo tuve la culpa, chamacas. Yo tuve la culpa por no venir diario como antes lo hacía. Yo creo que el señor YouTube ya no me quiere recomendar igual. A ver, levanta la mano. ¿A quién le llegó la notificación? Hola, Ángel Guadalupe Quesada, saludos. A Naúm Martínez, sí le llegó notificación. A ver, ¿a quién más, amigas? Déjenme saber para ver qué está pasando. Juliana Salazar también dice que ella también le llegó. O México, qué lindo, dice Facundo, ¿verdad? Que sí, de verdad que tiene muchas, muchas riquezas. Tanto, ¿cómo se dice, amigas? Pues, no sé cómo decirle, pero, o sea, en vista, muchas cosas bonitas que puedes venir a ver, muchos lugares bonitos que puedes ir a visitar, demasiados, de verdad. Dice a Mayrani Morales Arevalo. Hola, Mayrani, échame, sácame de la escuela, dice Ángel. Ángel, hoy no hay clases, amigo. Hoy no hay clases, porque hoy es el consejo técnico. A mí no, por eso llegué tarde, dice Sonia. Ok, a ti no, amiga. Amigas, yo no sé qué le están pasando, con razón, cuestan 17 pesos, vean. Por eso me dio la risa, dije, ve nomás, ¿qué fui a comprar? ¿Qué está pasando aquí? Dice, aunque es peligro, es lindo, jaja, si sabes, ¿verdad? Sí, amiga. Sí, pues tengo una niña en la escuela, por eso sé que hoy no hay clases, que hoy es consejo técnico, es puente, el lunes tampoco hay clases, entonces, pues vamos a ver cómo nos va, el martes es día de firma de boletas, yo sí tuve, dice Juliana, ¿cómo que tú sí tuviste esa hermosa? En tu escuela no es en consejo técnico. Ya las tortillas, ya se me están enfriando, chamacas, tengo que darme prisa, mucha prisa, mucha prisa. Dice, un poco, jaja, ¿cómo? ¿Cómo que qué, amiga, si soy hombre, Ángel Guadalupe Quezada? Discúlpame, amigo, discúlpame, yo no sabía, pero ya sé. Si la tortilla tiene defecto como la mía, esa no la usen. Dice, tengo 10 años, tengo 10, ¿cómo sabes que no hay hasta el martes? Porque lunes lo van a celebrar el día del natalicio de Benito Juárez. Teníamos lo de coser, teníamos lo de coser los materiales. Ay, no, no sé qué dijiste esa amiga, ya se me fue. México es muy lindo, viva México, viva. Uh, ea. ¿De dónde eres? De México, de Agua Prieta, Sonora, chamacas. Aquí radicamos, aquí vivimos. Ahí van mis salchitacos, ahora sí, ya les agarré un poquito más el modo, no sé si pueden ver. Vean, como todas estas tortillas, ya no funcionan. Porque tienen muchos bordes, chamacas, entonces esos ya no dejan que se enrolle bien. De este paquete perdí, ya les voy a decir cuántas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tortillas. Pero también otra cosa que tiene mucho que ver, chamacas, es cómo están envueltas, que no se machuquen, miren. Saludos desde Colombia, saludos hasta Colombia, Emily Pérez. A ver, aquí ya me están borrando los mensajes, chamacas, ¿qué está pasando? Dice Mimi, qué sexy, ay Dios. y Gian Hernández, Gian Hernández, saludos. Entonces vamos a seguir con la trabajación, amigas, yo ya me cansé, ya no quiero, pero esto no se trata de que si uno ya se cantó, no, tenemos que darle hasta las últimas consecuencias. Qué bonita camisa de cuadros, don Axel. Amiga, ya se fue mi papá, ya se fue. Fueron, no sé a dónde, la verdad no me dijeron, pero sí sé que se salieron a la calle, él inició. Dice Fernando, Facundo Romero, y me llamo Keisha. Saludos Keisha. Gabriela, Martina, Geli, saludos, Linda Hoyos, saludos. Emily Pérez dice, estás en Colombia, no amiga, estoy en México, soy de Culiacán, Sinaloa, de Mendoza, eso es todo Ángel. Puro Gulishi, dice, saludos desde Ameca, Jalisco. José García, saludos hasta Ameca. Yo por allá anduve por aquellos rumbos. Dice, ¿qué hora es ahí? Vamos a ver, son las 3.52. De verdad que esta salchicha está muy buena, muy buena. Yo los veo desde España. Gabriela, un fuerte abrazo. Dice Dominic Martínez, saludos desde Chimalhuacan, viva México. A ver, amigas, ¿de dónde y de dónde nos miran? Yo quiero saber. Dice Esteban que su cel dice que son las 4.53. Es que aquí donde yo vivo es una hora menos. Dice Roberto Solarzano, yo los veo desde los Estados Unidos. Robert Solarzano. Solarzano. Amigo, ¿qué eres con Milina? cuéntanos. Ay, ya sacando conclusiones. Dice Mayrani, a mí no me gustan las salchichas. Híjole, a mí sí, amigas. Y no tanto, sino que tengo que probar el producto que vengo, que vendo. Tengo que sacrificarme. Así miren. Así sí me gusta. Este como ya lo usé, de este lado. Dice me saludas, me llamo Vicky. Vicky Zambrano, un fuerte abrazo hermosa, un beso bien grande. Dice Chori Chori Pan, si quieres con leche de dulce de leche, no sé qué más decía. Juan Francisco Quintero, saludos. Yo vivo en Chiapas, dice Mayrani Morales. Yo vivo en Agua Prieta Sonora, amigas. Cuando gusten darse la vuelta para acá. Carla, un fuerte abrazo. ¿Cómo te fue en el trabajo, amiga? Cuéntanos, platícanos. Dice mi amiga que ella nos mira desde Venezuela, Vicky Zambrano. Yo soy de la comunidad del GTV. Ay, amiga, no importa. Aquí no importa de qué comunidad sea. De todas maneras, te queremos. No te me preocupes. Dice del LGTB. Ok. Sí, ya entiendo, amiga, sí entiendo. Pero no pasa nada. Se respeta, se les quiere. Yo he tenido amigos muy buena onda que son así. Créanme los que, híjoles, salen siendo las mejores personas que uno no se puede imaginar lo que hay detrás de. Que Reynosa, Tamaulipas son las cinco cincuenta y cuatro. Mi amiga, ay Dios, Cintia Guzmán, di para el trailer una gata. Una gata, una gata en París. Ah, no es cierto. Tengo siete años, dice Facundo. Acá en Venezuela son las seis cincuenta y cinco. Aquí son las tres cincuenta y cinco. Tres cincuenta y cinco, chamacón. Vean los chiles jalapeños que estuvimos comprando, miren. Más grandes que el celular, chamaca. Dice la Carlita. Bien, amiga, eso es todo. Me da mucho gusto, chamacón, chamaconas que estén bien. De verdad que ya me dio hambrita. Vamos a ver si ahorita mi tío quiere invitarse unas tortas, ah, no es cierto, unas carnitas, no se crean. Voy a hacer de cuenta que me acaban de sacar la muela. Ya llegaron. Dejen abrir la puerta. Dice Cintia Guzmán, me confundí, me confundí de que, y el teléfono lo dejamos allá. A ver, chamacas, voy a vaciar mis salchitacos para acá. ya está, ¡Ah! Ya está, niñas. Ahora sí. A lo que te estruje, trencha. ¿Te quedan muchos? Sí. ¿Nomás ayuda? Ya, eso es otra vez que le estoy diciendo que si no me va a ayudar, ahora sí. Ya díganle algo, chamacas, díganle algo, por favor, porque ya, ya, ya no puedo más. Ya no puedo más. ¡Auch! Ah, no es, ya no queda más. Este rollo, mi hijita, que todavía traigo aceite, ¿tú sí me entiendes? Dice la Sonia, mira, estamos igual sin puntería, porque no latinaba, ¿no, amigas? Ya latiné, ya la mayoría quedó aquí. Dice, voy al baño, que estamos igual sin puntería, ya sé, chamacas, no, si vieran antes, hasta tenía, no sé, sabía coser, ¿verdad? Mi mamá me enseñó a hacer lo del punto de cruz, chamacas, y tenía una paciencia para todo eso. Pa' pintarme, pa' cambiarme, pa' maquillarme, pa' todo, chamacas, hasta pa' peinarme, tenía paciencia. A ver, dinos, Cintia. Ahí están ya, ahora sí, ya son todos ahí. Dicen, y pórtate bien, chamaco, yo paciencia no tengo, a mí también ya se me acabó. Dice, ya me voy a salir con mi esposo, Israel, mi niño, amiga, ok, que te vaya muy bien, Carla, gracias por estar aquí con nosotros un ratito, hermosa. Dice que, ¿eh? Te veo mañana, ya dijo, mañana por aquí nos vemos, no sé a qué horas, pero mañana voy a venir a ser en vivo también. dice mi amiga Vicky, que ella el 15 de octubre cumple 16 años. Muy bien, Alexandra, Castruiti, Castruita, dice, soy de Zacatecas, México, donde es ahí, aquí es en Agua Prieta, Sonora. ¿No me vas a ayudar en serio? Mija, es que mis manos todavía traen, tú sabes, están sucias por la serie. ¿En serio? En serio. No puedo. No quiere a mí así. Ni modo. El día de hoy no quiso ayudarnos. No, no quiero que déjenme mostrarles para que miren. Espérame. Ajá. Claro que sí. Claro que sí, da mucho gusto dejar. No, pues ya se nos fue, amigas. Ya se nos fue. Dice, don Axel, se me está cayendo del pedestal. Ya sé, amigas, yo no me quiero ayudar. No se crean, es que estuvieron cambiándole el aceite a la troca. No sé si les dije. Ah, no, estábamos hablando con la Nina. Estábamos hablando con mi Nina. Nina, si nos estás viendo, saludos. Te veo mañana, amiga. Que te vaya bien, amiga Carla. Entonces, chamaconas, le estaba mostrando que estaban cambiando el aceite y llegó mi papá, con que ya se había reventado el dedo. Miren, cuando ya los van a meter al refrigerador, es muy importante que no le entre aire por ningún lado, chamacas, que queden bien tapaditos. Yo por eso les pongo su tapadera, pero ahorita, como todavía no se unta la tapadera, no sé, es que sí se unta, están ahí arriba, miren, les voy a mostrar. Allá está todo. Ahí, en esa caja, están las tapaderas, está todo, miren, si alcanzan a ver. Ahí, ahí justamente está. Pero, necesito seguir haciendo más salchita, cocha, mamá, que ya me quedan dos paquetes de salchicha, permítanme, vengo. Porque esto es lo primero que tiene que quedar listo, amigas, esta. Resulta que si se me enfría la tortilla, ya no se hace el salchitaco. Y como ustedes saben, no tengo ahorita un microondas para calentarlo. Entonces, déjenme traer otro pedazo de papel. Estos ya están, ya los voy a poner acá a este lado, donde no se les arrime aquella chamaca, porque luego me los comen. Ahora sí, ya estamos listas. Dices, escucha el llanto. No, amiga, ya se los llevó Natalia. Ya se los llevó para el cuarto, mira. Aquí vamos a limpiar. Ahí están, mírenlos. Molly. ¿Y dónde está la otra, la mosaca? ¿La Molly? No la, ya sé qué venir. Es que estoy haciendo los salchitacos, amigas, para que no me brinque. Para que no venga para acá, para este lado. Si me entienden o no. Ya están bien frías, chamaca, que se sienten. Y aquí perdimos más tortilla, miren. Toda esta no funciona, amigas. Entonces, vamos a sacarlas una vez. Esta todavía pasa. Esta también. y esta la vamos a poner acá de este lado. Vamos a darnos prisa, dicen. Don Axel tiene voz de locutor de radio, ya sé, amiga, se llama la gatita igual que mi gatita Molly. Así le puso Natalia, ¿quién sabe por qué chamaca? Déjenme dar un taquito de huevo. Un taquito de huevo con chorizo, amigas, que tenemos ahí. Dice Cintia, es un foro cuando, cuando no lo ve, él se transforma en humano. Bueno, me hace pensar si habla alguien llamado hijo. No, ¿le saludas, please? Claro que sí, Angélica Martínez, saludos. Sigamos con la cuestión. Falta el papel, chamacas, falta el papel. Falta el papel. Ya, amigas, ya volví. Dice, acuérdate, el mañana es misterioso. Chamacas, pues bueno, yo la verdad, sinceramente, me la paso bien a gusto, estoy bien a gusto con ustedes. Ustedes digan, están a gusto aquí conmigo. De verdad que les agradezco con todo mi corazón que me vengan y me acompañen aquí mientras yo estoy haciendo el trabajo. Dice, y el hoy es un obsequio. Así es. Muy bien dicho, Juliana Salazar. Dice, yo le puse así a mi gatita porque se llama igual que un personaje de Toy Story. Es una película. Ok. Fíjate que no la he visto. Bueno, sí he visto la película, pero no había puesto atención en el nombre de la gatita. Sí, súper a gusto, gracias. De verdad, yo también me la paso bien a gusto, chamacas, y les agradezco con todo el corazón, como les digo, pues que me hagan compañía, que mientras yo estoy aquí trabajando, ustedes aquí están conmigo, dice Cintia. Ricardo Dayáñez Carreón, saludos, dice, hola, soy Renata, saludos, Renata. Dice mi amiga Cintia, a ver, permíteme Cintia, aguántame. No quieren que me quede sin dedo, ¿verdad? Dice, se acabó el, ¿se acaba de qué? Se acabó el mundo en el 2025, se acabó el mundo, cuando se acaba el mundo, se va a acabar. Amigas, Dios hizo tanto, no creo que sea así, como que, ay, que ya lo voy a destruir, eso yo no creo que vaya a pasar, chamacas, ya una vez esperé que pasara, que fue en el 2012, cuando se une el calendario azteca, y no sé qué, pero no. Dice acá, cantas mucho, y se marchó, ay, Dios. Gracias por estar aquí, Gustavo Nejera, García, dice, ¿qué hace de comida? Estamos haciendo salchitacos, no es comida, es una botana, más que nada, y no es muy saludable tampoco, chamacas, pero también ricos, o sea, si mire los comentarios que me estaban ahí dejando, de que el aceite, de que no sé qué, chamacas, ¿cómo creen que vamos a estar haciendo eso? Realmente, el aceite se cambia, pues diario, y si no se puede un día, obviamente que mejor no vamos a vender. Lucy Pérez dice, hola, hola Yari, saludos hermosa, Juliana Salazar dice, el mejor amigo, no hay el mes bueno, es el mes malo, ah, ¿cómo están? Bien, Lucy Pérez, aquí andamos, mira, haciendo salchitacos para la venta de mañana, me gusta dejarlos listos desde hoy, chamacas, porque así ya agarran un poquito de refrigerador, no me entienden, y ya no se me van a estar deshaciendo, ya una vez que ya los metí al refrigerador, y así se quedan, yo creo que ahí hasta le puedo quitar el palito, no se crean, dice mi amiga Natalia, hola, saludos hermosa, bendiciones, ¿cómo estás? Vamos a hacer unos enrollados, y ahorita de volada, los vamos a dar, matar y ler y lerón, me acordé de la canción de matar y ler y lerón, puto, ojalá, contrólate y arixá, ponte a mover malas manos, que las bocas, se me fue la señal, por eso no estaba, dice Gustavo, Lidia Ponce, Lida Ponce, saludos hermosa, bendiciones, dice Natalia Jordan Rodríguez, saludos, saludos, ay amigas, a veces me doy unos picotazos abajo, Juan, hola, manchi, ¿qué tal? ¿qué te parecieron? apenas estaba diciendo, a ver dónde anda mi amiga manchi, y si no me crees, repites este video, para que veas que sí lo dije, aquí andamos, miren, haciendo los salchitacos, para la venta de mañana, dice Daniel Bruna, chao, ni respondes amigo, pues es que todavía no llego, para allá para abajo, tiquirishi baby, se ve exquisito, sinceramente están bien ricos, ya una vez que están bien arregladitos, ya nada más se doran en aceite, chamacas, y se le pone capsul crema, al gusto, le puedes poner mostaza, le puedes poner chilito, chilito macha, salsa macha, que allá en Michoacán se llama, quedan muy ricos, ven, ya acá la manchi ya los probó, quedan deliciosos, sinceramente es como una botanita, bien rica, aparte que sí te llena, no sé si es la papa la que te llena o qué, pero sí te llena, yo cuando estoy allá vendiendo amigas, yo no voy y compro a otro negocio de comer, ahí como de mis mismos salchitacos, o a veces nos vamos bien comidos de aquí, Gustavo dice, hola Roberto, gracias por estar aquí Roberto, bienvenido, voy a salir, adiós, dice Dominic Martínez, saludos hermosa, que te vaya muy bien, con mucho cuidado, Diosito te bendiga, gracias por estar aquí acompañándonos, entonces les digo chamaconas, es difícil, todo es difícil en la vida, nada va a ser fácil, y dijo mi mamá, si las cosas fueran fáciles, no, no fue así, dijo mi mamá, si el trabajo no cansara, no había tanta, ni rateros, entonces chamacas, todo en la vida cansa, todo, hasta estar sentado en una oficina cansa, y si no me creen a mí, pregúntenle a mi papá, pregúntenle a mi tío, que ellos ya tuvieron su oficina, bueno mi tío todavía, pero mi papá ya tuvo su oficina aquí, y también se levantaba y decía, ay yo estoy cansado de tanto estar sentado, y obviamente uno llega cansado, y a veces que ya no puede más, pero créanmelo, que la satisfacción pues se siente bien bonito, chamacas, cuando estás allá en el tianguis, pase, 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 lleve, 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 dice Cintia, que así se hacen, a ver, a ver, si no hacen los salchitacos, no hacen, ¿qué? Si no se hacen los salchitacos, no se hacen así, agarrando un taco, le pone todo lo que lleva a un taco, pero, pero ¿qué? Pero le pones muchos pedazos de salchicha, mayonesa, salchicha, y mucha más mayonesa, o es que hay en diferentes lugares, que los hacen diferentes, yo les estoy diciendo, mire uno donde estaba la salchicha entera, así, junto con la tortilla, así, y ese era un salchitaco, eso no es un salchitaco, o más bien la gente piensa que eso sí es, ¿por qué? Porque pues ven una tortilla grande, pero, esta es la manera original de Guadalajara, chamacas, eso fue lo que yo estuve investigando acerca de esto, pero, hace muchos años antes, más antes de que yo supiera que se vendían en Guadalajara, pues la única que vendía salchitacos por ahí por la casa, era mi mamá, era mi mamá chamacas, entonces, yo le voy a dar el mérito a doña Ani, no es cierto, dice mi amiga Sonia, adiós, ahorita llego, que te vaya bien hermosa, gracias por estar aquí apoyándonos, también dice mi amiga Lizbeth, amo como cuando eso, dice, amo cuando cantabas eso, el día que subiste el video en la vendimia, si ya digas así, y no nomás porque esté grabando, créanmelo, así estoy de loca, esa locura ya viene incluida a nosotros, porque si, así, así me la paso, y lo pásenle aquí, la vecina tiene la ropa barata, aquí la vecina tiene brownies, no hombre, chamacas, vienen de ver, y las vecinas tan lindas, miren, mi vecina Luz me regaló una blusa, la vecina Laura me regaló unos brownies bien ricos, estaban bien deliciosos, yo llegué, le di a mi tío uno, le di a mi otro tío otro, y todavía me alcancé a comer yo como tres, qué bueno, tiene que estar madre mía, dice, de verdad que sí está bueno, ya me suscribí, Gustavo, gracias, al final, sé lo que te dije, Sofía Torres, gracias, que no había sido con mi papá, que no había sido con mi papá, quien sabe, ah, sí, cierto, ya se me había olvidado, a la vecina atrás, se le cargó la pila, pero no barro local, hola Daisy, saludos, dice, like, número 27, gracias, Lucy Pérez, no me ignores, dice la Juliana, no, claro que no, elija el tiempo que Dios, ay, saludos a Daisy, dice Gustavo, ande pues, andas con todo, hola, me saludas Daisy, Karina Parra Cárdenas, saludos, qué bueno tiene que estar, madre mía, dice, bueno, chamaconas, ahora sí, pues ya las voy a dejar, ya me voy a concentrar, en terminar los salchitacos, y me voy a poner las pilas, hacer la salsa, les voy a grabar eso, por si alguna de ustedes, no sabe hacer salsa macha, venga a ver mi video, dice, ok, chau, chanta, chipi, 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 ay no, chipi, chipi, daba, dubi, daba, chava, chava, daba, dubi, ya, o quieren acompañarme hasta que termine esto, ustedes dígame, dice, que Dios te bendiga amiga, saludos a Natalie, Axel, aquí andaba ahorita mi papá, aquí andaba ahorita, estaba veniendo, pam, te mando saludos, la manchita, la manchita, la manchita, sí, saludos manchita, ¿cuántas? Ay, me está limpiando las uñas, ah, sí, se anda limpiando las uñas, dice el don, dice, y que, si acá andamos amiga Angélica, eso es todo, que tengas una bonita tarde, me saludas, a ver ustedes dígame, nos vamos, nos quedamos, o qué hacemos, yo todavía tengo un puño de salud, el chitaco es que hacer, si no se han enfadado, de verme haciendo pura tortilla enrollada, todo bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, se me salió esta madre, y salió un poquito de aquí el día, dice mi amiga, si puede, si quieres, quédate, dice, no, pues sí, sí puedo, puedo de aquí a que los termine, porque ya de ahí voy a empezar a hacer salsa, ¿eh? dice, aquí te esperamos, amiga, tranquilo, tranquilo, dice que cinta ahora canta la canción de cumbia no amiga ya párale yo escucho en lo que estoy con mi Bendy dibujando eso es todo amigas yo a la mía la tengo que hacer según y ella está viendo el teléfono hola amiga hermosa llegué tarde claro que no amiga todavía nos vamos a quedar otro ratito más ahí está chamacas dicen tú eres buena hermosa y caballota que es la caballota chamacas si he escuchado algo de una canción y que llegó la caballota que es eso un caballo de las dos pues yo creo tú eres buena hermosa y caballota dice Luis caballero hola me saludas claro que sí amigo saludos bendiciones hasta donde quiera que estés amigo ya la mera neta ya me cansé chama casi mi papá no me quiere ayudar no puedo mi hijita mira como trabo las manos no sé si puedan ver ahí tú sabes estoy a oscuro de mecánica y todo ese rollo entonces no puedo tú sabes lo que puedo hacer es robarte un winnie para comérmelo pero es mío ¿me entiendes? no nomás de Romón pero la mercancía no se puede estar comiendo mira dice hola ¿dónde eres? yo soy de Villa del Río Córdoba saludos hasta allá amiga dice el mate hola me llamo Mateo soy tu fan saludos Mateo Edwin Ariel García Pérez saludos Ariel tú no vas en el salón de Natalia amigo a ver contesta me vas con la Natalia en la escuela ¿sí o no? ya me falta poquito amiga dice no ah ok se me afiguró el nombre Natalia Jordan Rodríguez ¿y tú de dónde eres? y yo y yo soy de Sonora amiga dice Lenward soy soy Yemi hola ¿de dónde eres? de México Andy pues ya me está diciendo acá mi amiga Angélica ¿qué es lo que significa? eso de caballota se me relajan chamacas dice ¿de qué país? de México te amo dice Armando gracias muchacho 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 pero no dice frontera sí o no sí amigos elzo aquí sí es ya 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 duro mucho amigo amiga piensas meter más cosas para vender claro que sí gracias sí sí esto es bien escrito Silvia Manchón muchas gracias de verdad por todos sus buenos deseos yo pensaba vendieras aguas frescas jamaica limón etcétera 10 y 20 eres de Corea o Japón acá en Uruguay son las 20 y 21 de la noche recién manzana bye hola hola bueno chamacas les decía sí vean ya se me fue el rollo ya se me fue el rollo de plano de verdad es que ya terminé nosotros los paquetes y estos dos ya se van no sé para dónde van entonces eso me puso así no supe ni si fue voltear para acá voltear para allá o qué era lo que estaba pasando pero bueno déjame traigo otro paquete de salchicha que ya es el último con este amigas venimos ya terminando nuestra nuestra porción del guía si me entienden vean dice de España ¿cuántas horas hay de diferencia? pues si eran las que amiga a ver saludos Graciela hermosa bienvenida ¿dónde andabas perdida? perdida perdida chamacona vean y de la a la salchicha no se le queda nada nada del papel chamacas porque solamente le doy una vueltita así igual que cuando estoy enrollando la tortilla y es bien rápido de enrollar ahorita les voy a mostrar mi técnica y ya la agarré técnica chamacas díganme si no cuántos salchitacos he enrollado desde que estamos aquí sentadas vean déjenme les bajo así para que vean si alcanzan a mirar ok de ahí la pongo aquí en la orillita ya nomás hago así ahí está ahí está ya nomás lo cortamos y ya quedó listo para la cazuela otra vez el mismo procedimiento pues si es como se dice laborioso es cansadito pero es bien a todo dar amigas cuando uno termina de vender sus cosas y se viene a descansar a su casa nosotros no llegamos a descansar ni crean llegamos y todavía corre a lavar mandiles a lavar esto a lavar lo otro para mañana ahí están dice mete refrescos amiga chicharrones o aguas si queremos meter refresco por ahorita nada más estuvimos comprando botellas de agua estuvimos agarrando un paquete de 28 piezas vamos a calarle a ver qué pasa también queremos llevar sodas y todo eso pero estoy esperando el otro pago chamacas pues para meter algo voy a ir al negocio de nuevo qué opinan ustedes a ver ay amigas de repente si me duele la espalda no crean que no dice mi amiga Manchi en España cuántas horas hay de diferencia acá son las son cuatro horas de Uruguay a México dicen Carla González ven vente mandona para dónde me voy Carla Sonia dice mete bebidas amiga claro que sí vamos a meter más cosas como les estaba diciendo por hoy ya vamos a llevar los chupaderos ahora sí porque la otra semana no nos llevamos chamacas se nos olvidó la olla no hombre si hubieran visto hasta el cilindro de gas se nos había olvidado nomás que nos acordamos aquí a la vuelta y regresamos por él y nos acordamos porque teníamos que echar gas ya casi termino ya le estoy pidiendo a Dios que ya chamacas ya me cansé de tantos alchitaco pero lo más importante fue que si los alcancé a enrollar eso es lo mejor de todo vean que no se me perdieron las tortillas porque luego chamacas me toca hacer puro pedacera de tortilla y de comer huevo con tortilla huevo con sopitas de tortillas porque ya las tenemos todas desbaratadas ya ahí están miren ya ven ya voy agarrando más práctica ¿a poco no? dice Carla González si me lo voy me voy a me voy me tengo que salir Juliana que te vaya bien Carla Graciela Graciela hermosa bienvenida Carla González dice Silvia 12 de la noche no sé qué hora es en México ahora aquí son las 4.27 amigas Graciela hermosa gracias Jessica López gracias por estar aquí y Violeta saludos a ver espérenme espérenme chamacona espérenme que no puedo estar en todo al mismo tiempo 3 4 5 6 1 2 3 a veces cuando estoy haciendo los videos y me ven así bien seria yo estoy hablando conmigo misma mi memoria ni crean que estoy enojada no chamacas estoy hablando mi memoria así como bonita y todo me gusta irlo contando no sé por qué 1 ahí está miren ni uno rompido ni uno rotado chamacas dice de España Ciudad de México son 7 horas Carla dice saludos Carla sí dice qué te dijo la letra de rap de Fernando qué te dijo la letra de rap de Fernando de quién Fernan Flow no no sé amiga no sé quién sea la verdad que ya no ya me he perdido del mundo y sus culturas amiga la tortilla está mal ya se me está despedazando entonces esa ya no funcionó chamacas bueno vamos a ver si podemos lograrlo pudimos lograrlo 1 2 3 4 5 ahora la que sigue la que sigue la que sigue amigas ya quiero acabar vengan a ayudarme dice Josefina hola Yari me fui a barrer a trapear a hacer de comer y que te veo en vivo todavía si chamaca todavía no me he ido ahorita ya me voy a ir ya me voy a poner a hacer la salsa entonces eso si les quiero grabar chamacas para que ustedes vean cómo las hago porque creo que nomás les he contado y no les he no las he puesto a que vean verdad quiero hacerles el chile de aceite ese chile es muy sabroso lleva cacahuate pues está algo bien chamaconas algo bien así como el programa que veo un hombre me la paso viendo esos muchachos del algo bien se me hace tan más guapo tan más guapo así es que si lo ven y es soltero díganle que yo lo mandé saludar hasta se me hizo agua la boca aprovecha que no está tu papá dice Naomi te acuerdas de mí Naomi Mar saludos hermosa como ven como ven chamacas pero al muchacho ya no le van a decir al otro el gordito no al flaquito ese se me hace así como para chuparse en los dedos o más bien como dicen como me lo recomendó el doctor laura selene segundo avalos dice es la primera vez que te miro que hermosa y saludos y bendiciones éxito en tu negocio laura selene muchas gracias por tus buenos deseos hermosa diosito te bendiga mucho ya amigas no no he terminado que diga híjole bueno estas ya las voy a poner aquí ya van mucha tortilla desperdiciada ahora sí muchas chamacas pero ya nos quedan bien poquitas salchichas dice Angélica amiguis en el tianguis no te dan luz no uno tiene que llevar su extensión y hace cuenta que la corriente de la luz está bien lejos bien lejos entonces ya ya lo tenemos pero bien resuelto ahora sí déjenme vuelvo a lavar las manos les dije que no me hicieron agarrar nada que no fuera salchitacos oh ya entendí Angélica gracias por la idea Jessica saludos hermosa bienvenida como estás dice Josefina voy a intentar hacer esos taquitos también ricos bien ricos si no pagas doble dice Feli Feli bonita hola me saludas a mí y a mi hermana y a mi prima claro que sí Feli bonita saludos para ti para tu hermana y para tu prima dice Regina de los Santos saludame saludos hermosa hola me saludas a mí a mi hermana y a mi prima claro que sí Regina no eres Feli bonita saludos para ti para tu prima para tu hermana para tu abuelita también amiga y también para tu mamá porque no y qué tiene diría la Xochis y por acá les vamos a estar sacando otras tortillas chamacas para que vean que me traje mucha mucha tortilla dice Yari en cuanto da la orden ok tenemos platitos de 30 también tenemos de 45 que en esta ocasión pues ya los vamos a subir chamacas ya los vamos a subir a 50 porque chamacas porque en esta ocasión pues ya como les dije vamos a estar llevando también chupaderos y para no cambiar el precio ni nada ya aparte de eso quiero cambiar el plato eso sí quiero cambiarlo por el de hamburguesa amigas el de hamburguesa es más práctico porque puedo echarle ahí las papas los salchitacos ya nomás cerrarles el platito y así lo puedo hacer para llevar más cómodamente qué les parece esa idea es que también vean le he estado buscando y buscando la forma porque para empezar esto es algo que aquí no conocían que aquí no se veía o sea le estamos batallando para que la gente los conozca me entienden pero yo sé que ya cuando los prueban mejor que las ahorita chamacas es más cómodo el de la hamburguesa así es Lizbeth así es como yo veía que los vendían allá donde yo vivía en Santiago Tangamandapio allá de donde es Jaimito el cartero en ese pueblito con sus arrebolados arbolitos me gusta esa idea de emprendimiento aquí en el fraccionamiento pues aviéntate amiga aviéntate si por ahí si pasa gente tú aviéntate acá realmente es bien distinto chamacas porque vean aquí no tenemos por ejemplo pues vecinos si tenemos pero no salen no salen no es como que anden en la calle amiga entonces lo que pensé bien seriamente es que voy a tener que ir casa por casa también les quiero contar otra cosa que traigo en la cabeza chamacona vean lo que tengo por acá permítanme ya me andaba cortando ya se me andaba cortando en vivo vean por aquí tenemos gelatinas que también vamos a estar realizando gelatinas y esa sí me voy a ir a venderlas casa por casa y aparte de eso chamacas pues cuando pase y les dé la gelatina y les venda gelatina les voy a decir oh amigas si también tenemos ricos salchitacos por si gustan probarlos pues pasen a visitarnos por allá y si no mándenme un whatsapp y yo vengo y se los traigo si como no yo voy a ir a los domicilios a llevarlos muy bien amiga natalia jordan bendito sea dios hasta ahorita andamos muy bien sin dolores sin dolores chamacas todo bien todo bonito jessy si quieres vender salchitacos te aconsejo nada más amiga lo único que sí es que la tortilla tiene que estar tibia para que puedas manipularla la como se dice para cuando los vayas a cortar mira fíjate por ejemplo yo ya les agarré el modo así esta cosita la pongo para afuera de donde voy a picar y de esa manera no se te van a desbaratar mira dice amiga aquí en mi fraccionamiento tenemos un grupo de whats donde las personas publican lo que venden es como un periodiquito virtual quiero investigar chamacas a ver si aquí hay uno pero creo que no creo que no hay igual voy a estarles preguntando por aquí tenemos ah pues ya ven al güerito él se la pasa aquí con nosotros entonces él ya tiene más tiempo viviendo aquí sonia ceballos a donde había sido amiga ya tiene más tiempo viviendo por aquí es más ni en el otro fraccionamiento teníamos un grupo como que aquí no los acostumbran pero voy a preguntar y si no amigas pues yo lo puedo formar ¿cuál es el problema? ven Angélica me está diciendo inícialo tú amiga pues sí igual lo puedo publicar en el face ¿verdad? y ahí se van agregando o como a ver enséñenme a usar eso Jessy también ocupo que me hagas un favor amiga yo veo que tú puedes ponerle ahí en el face el enlace yo no sé cómo se hace eso chamacas si puedes decirme si no amigas ustedes háganme el favor enséñenme a usar la tecnología yo estoy bien o como se dice bien miope miope todavía bien miope dice aquí la creadora hasta tandas tiene no amigas a mí no me gusta tanto problema de eso yo me había metido muchas veces en tandas y luego no que se fue la doña al mar con el dinero de nosotros a la bestia y otra que no pagó una de ellas y nos tocó pagar entre todas ¿no hombre? me fui a darle comida a mis mascotas dice ah eso es todo amiga nosotros también estuvimos comprando whiskas a la chamaca esta las croquetas a los perros esta les voy a enseñar nomás déjenme terminar ya casi acabo chamaca ya es lo último creo eh otra me va a fijar en el repli creo que todavía hay otro paquete o ya es el último ¿no se acuerdan? claro que sí Jessy muchas gracias dice Alberto mensola por favor mándale saludos como Cesara por favor Coco Cesara saludos Coco no sé qué decía amigas la verdad no le entendí si era un alburo no pero no sé ya lo mandé yo no entendí si era un alburo no yo ya lo mandé les digo primero tú haz volantitos con tu número y escríbeles diles que es un grupo social con el fin de que la comunidad le llegue a sus manos comida noticias etcétera así es cierto muy buena idea chamacas yo lo voy a hacer si no hay yo lo voy a crear igual voy a pasar y si es cierto lo de los volantitos el otro día me estuve aventando una imagen bien chida bueno a mí me gustó porque yo la hice ¿verdad? quién sabe ustedes Graciela hermosa gracias por estar aquí ay espérenme chamacas espérenme porque luego se me empiezan estos uno dos tres cuatro cinco y yo saco cinco salchitacos chamacas porque si saco seis quedan bien chiquitos y no hace bulto en el plato ese es otro consejo ¿verdad? para si quieren vender ¿verdad? dice haz un grupo de whatsapp si lo voy a hacer ¿qué? Jerry ¿venden sopas maruchanas? Verónica asegura no amiga sopas no las sopas eran de mi tío se las estuvo mandando mi tía mi tía mi tía Mirna chamacas dice hola guapa gracias Fran gracias yo bien volada no bien volada espérenme déjenme ver si se acabe no si ya chamacas ya fue todo el salchitaco ahora vamos a hacer otra cosa para que la tortilla no se nos eche a perder y de esa manera poder dejarla para comer nosotros en la semana hay que separarlas necesitas descargar whatsapp bushines ay el de los negocios si Wendy saludos hermosa que milagraso donde andabas ya hiciste tu canal amiga o todavía no ok entonces ahorita lo voy a descargar y voy a quitar el whatsapp normal verdad aquí perdida si ya me imagino ya me imagino pero has estado bien de salud ya nada más las voy a despegar chamacas ya despegándolas ya la hicimos creo que la tortilla la puedes congelar también para cuando te queden muchas y no se te hagan malas amigas las tortillas nosotros ya no las comemos estas ya hagan de cuenta para mañana si vamos a hacer más salchitaco vamos y compramos más tortilla pero eso sí cuando salimos del tianguis por allá esta bodega horrera o sea das vueltita y ahí luego luego está me entienden no no puedes tener los dos no no puedes tener los dos son dos cosas diferentes ok no todavía no sé cómo editar pues porque no me has mandado mensaje Wendy ya te dije hermosa yo te apoyo lo que yo pueda créemelo con mucho gusto con todo el gusto de mi corazón no voy a hacer andas en la venta de ropita ok también ahí te puedes grabar Wendy también ahí te puedes grabar vean ya nada más las voy a poner en la bolsito de nuevo en la bolsito en la bolsita dice pero no dejo de verte siempre puntual viendo tus videos y los de Luna y los de Laura ay gracias discúlpeme también podrías vender chilaquiles no amigas queremos vender taquitos de nada pero todavía necesito lechuga no es que necesite la lechuga necesito dónde ponerlo ¿saben cómo? claro que sí Wendy cuando use entonces les decía no necesito lechuga lo que necesito es por ejemplo todos los botecitos que voy a estar usando para ponerlo todo eso sí chamacas me quedan dos salchichas y se me fue el rollo ya las puse ya ni modo vamos a sacar otras tortillas porque igual las tengo que voltear las tengo que separar para que no se echen a perder y ya nomás me quedan dos paquetes chamacas benditos a Dios que ya casi acabamos entonces hay que desabrocharla bien dice Sonia también podrías vender tamales mi vecina esta luz ya miré que publicó en su whatsapp que va a llevar tamales entonces chamacas pues no importa yo también me gusta aquella venda igual ahí somos como se dice como una otra familia ¿saben cómo? Agustín Palomero gamer hola paso whatsapp para pedir uno claro que sí amigo ya ven aquí también ya me están saliendo los clientes y esta tortilla de la horrela chamacas créanme lo que es la que mejor me cayó para los para los pan que les iba a decir para los salchitacos ya que es una tortilla hecha con maseca esa es la ¿cómo se dice? la gran diferencia también la maseca y la otra que usan aquí saben diferentes entonces la original amiga ni respetos una buena tortilla te va a salir unos buenos salchitacos también ahí también ¿cuánto cuesta? ¿cuestan 50 pesos el platito amigo? trae 16 piezas de salchitacos salchitacos no es cierto no es cierto chamacas estoy haciendo un cookie saludos hermosa estoy haciendo ¿cómo se dice? un una referencia mala y luego amigas también tengo por ahí unas colaboraciones estancadas pero bien estancadas porque no sé cómo contestarle chamacas dije híjole me hizo falta ver más box ahora sí diría mi amiga ahí ando concretando unas de unas cosas de la limpieza esperemos en Dios pues ya para la próxima semana ya estén concretadas a ver qué pasa Sarasago saludos Yari me das chance para hacer un video haciéndolo salchitacos claro que sí hermosa claro que sí me lo pasas para yo compartirlo también de hecho yo amigas he querido mandarle mensaje a la Pau porque he querido hacer su lavadora entonces también así como tú amiga yo también pensé le voy a mandar un mensaje y le voy a decir oye amiga puedo recrear tu lavadora de verdad que me hace mucha falta lavar mucha oigan y también últimamente ha habido mucha musiquera por aquí vamos a darle lo más rápido que podamos mientras más rápido terminemos esto más rápido vamos a empezar las salsas y lo que nos falta yo ya tengo listo mi mandil ya tengo listo también los trapos ya tengo listo me falta el mandil de mi apachamacas porque no lo había encontrado yo creí que lo había escondido porque como le quedó chiquito claro que sí amigas para compartirte y así poder ver yo y que me digas a ver qué tal te quedaron saludos Fabri ¿qué haces con las tortillas rotas nos las comemos vean ahorita ya toda esta tortilla fue la que quedó pero si nos trajimos tortilla además es que también les voy a decir otra cosa hagan de cuenta ahí en la horreda no te las pesan te dicen que o sea más que nada pagas el kilo a 15 pesos creo 14, 50 algo así y después chamacas no te las pesan nomás te hacen el puño de tortilla pum y ahí te va entonces ya tú lo vas y lo pesas y no sale un kilo sale más del kilo hola mi Yari dale saludos ¿cómo cuentas? todo ¿te gustan los números? no chamacas pero tengo que contarlo tengo que contarlo yo hubiera sido contadora ¿no es cierto? eso hubiera sido el mejor trabajo que hubiera podido tener contando y vieran no me gustó cuando trabajaba en el Oxxo porque había un día del mes que te encierran ahí en el Oxxo a contar todo un chicle por chicle tienes que contar entonces eso no me gustaba yo podría vivir en el cuarto frío andaba bien a gusto cobrando pero ay nomás se trataba del inventario y Dios mío santo yo ya no quería saber más si por mí fuera le hubiera dicho a mi mamá y te quedas con el día no le hace que me lo descuente dice la Wendy felicidades por tu emprendimiento te veo muy feliz y amiga ya me faltaba algo que hacer algo que hacer quedan uno dos tres paquetes de tortillas para nosotros que esos son los que vamos a estar usando en estos días permítanme chamacas que acá queda otro todavía bien y ahora sí ya me duele la espaldilla la rabadilla dice Jared Romero jaja yo cantaba diario en un 724 yo contaba diario en un 724 si amigas no manches eres muy chambiadora lo que falta amiga lo que falta eso no es nada quiero meter muchas cositas más días de la semana porque no con un día yo no estoy bien Miguel Ángel Díaz Benito que que es esa marca no la ay no es que no no entiendo yo sus sus palabras que dicen ahí pero lo que sí sé es que quiere ser grosero Miguel Ángel así es que si alguien puede por ahí ayudarme chamacas pues sáquenlo de una vez para qué estamos haciendo coraje Yaxila Estrada saludos hermana amiga cómo vas cómo te anda yendo con tu canal miren la risa que le da canijo ya nomás estoy separando las tortillas amigas ahorita estábamos haciendo los salchitacos pero ya ya acabé estuve haciendo 6 paquetes de tortillas de salchicha amigas de 20 de 20 salchichas 120 salchichas hice con la bestia en serio hice todas esas ya llegaron esos chamacos muy bien amiga gracias a Dios eso es todo y a ti David te hace falta Jesús canijo Sara Sago dice yo también quiero empezar un emprendimiento pues échenle gana chamacas no se me den para atrás yo también me asustaba y decía no es que no se va a poder es que me hace falta esto es que no tengo lo otro amigas no tenía ni mesa ahora ya me llevo la del comedor a la bestia ya nomás tapa eso me tapa esto dice con la tortilla normal de como se llama de maíz dice grm hola saludos desde Nuevo México desde Nuevo México allá nacional aquí en corto sí qué parte es en los yunaristeina amiga oye dice cuántos paquetes de salchicharán seis verdad seis de veinte son ciento veinte o no a ver seis de veinte dieciocho ciento ochenta ah no maestro ciento ochenta entonces por cinco amigas cuánto es a ver háganme la cuenta no sean malas darguizol molunzo saludos dice quiero quiere vender que quiero vender en tamalado solo espero que acá les gusten a la gente porque son como muy cerrados para la comida acá en el en Irapuato no te preocupes amiga donde quieras son igual son bien chipilones pero luego cuando los prueben se van a enamorar de eso así dile tú también ciento veinte salchitacos ciento veinte salchichas y si le saco cinco pedacitos cuántos salchitacos fueron a la vez que es un chingodón a la vez que un palo de rañero no es cierto ¿qué haces de comer? comimos una rica es carneta mi santana no es cierto chamacado comimos huevo con chorizo no hemos comido de veras ahorita ya las voy a dejar para ponerme las dice Emilio Carco ¿te acuerdas de mí? saludos Emilio no me acuerdo pero ya me voy a acordar amigo ya están las tortillas amigo dice no está leyendo mi comentario maldita ¿por qué no los lees? ¿por qué no? Cintia contrólate ¿qué te pasa? asosciégate muchacha 600 achitacos eso es todo Daili hoy los que hicimos 600 chiquitibu nalabén bombita chiquitibu nalabén bombita estoy contenta amiga estoy contenta ¿te acuerdas de mí? dice el Gustavo Najera claro que sí dice qué rico desde cuándo anda con antojo de huevo con longariza así comí yo amigas te voy a dejar de seguir dice el Emilio Cazco ni modo amigo pues lo siento mucho yo quisiera acordarme así bien bien hay veces que no se puede y hay veces que cuando ustedes comentan demasiado yo ya los tengo ubicados sin ser grosera con Yari dicen exactamente Reina Calderón saludos hermosa Yasmín variedades hola me llamo Yasmín ¿Jasmín o Yasmín? Nara Villegas saludos qué bueno que te está yendo muy bien Yari Yatsil pues le buscamos amiga le buscamos si no nos va bien en un lado vamos y le buscamos a otro ahorita les voy a pasar a mi papá aunque voy al baño para que les cuente cómo anduvimos el domingo pasado bien fuerte chamacas fuimos al fútbol y nada más hubieran visto lo que les cuente ya voy al baño ¿cómo le quito esto? ok me agarraron comiendo un virote con eso les digo todo Dali yo puse mi tienda de poquitas cosas y ahora ok y si pues por algo se empieza ¿verdad amiga? ok Cintia Guzmán oh el mundo todo no se va a acabar Cintia relájate todo bien y si se acaba pues vámonos con él ¿cuál es el pedo? Andrea Lorenzo ah pero se llama Agus oye eso es para mí mijito ¿cómo estás Rubén? ok Yatsi Estrada aprovechito gracias Yatsi saludos para Reina Calderón muchos saludos saludos para Gustavito Najere ya se tiró a perder la compita saludos Wendy ¿cómo estamos? Sonia saludos Sonia Yare Romero hola papá de todos me gustó eso Yare te la sacaste muy buena esa Jasmine variedades Jasmine 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 mucho gusto Jasmine Jasmine y también tenemos a Jasmine Peña hola nueva suscriptora bienvenida Jasmine Jasmine Peña tenemos a dos Yasmín a Yasmín a Variedades y a Jasmine Peña Manchi hola Manchi ¿qué andamos todavía? fíjate hola Gustavo sí pues eres mechoacano ¿verdad? Montero saludos desde el Estado de México saludos a la Gran Tenorchitlán Jackie Ávila ¿cómo se animaron a vender? pues teníamos que mi hijita tú sabes que que cuando hay hambre él entra en el instinto de supervivencia uno tiene que hacer lo que tiene que hacer Dalí bonito nombre díganle que vayan poniendo a vender dulces junto con las salsichas exacto estamos pensando en eso tú sabes meterle dulces o otro tipo de botanas también ok y así van agarrando clientes exacto así si lo van por una cosa van por la otra pero va a haber consumo va a haber venta Cintia Guzmán te reto a cantar la canción del chipi chipi chapas la neta Cintia con todo respeto no me la sé dispensa ok Jackie Ávila así se animaron a vender exacto tiene uno que ¿me entiendes? tiene uno que hay que buscar ok Tabito Najera García Coco Coco Melo ¿no cuál? Gustavo Najera Wendy y te voy tatuando eso es todo Wendy si de vez en cuando hago una raya o un tatuaje ¿ves? y bueno ustedes son nuestra charmonería gracias Wendy gracias que linda Deadpool me gusta tu nombre Jasmine ¿cómo te llamas? Axel para servirte Jasmine a la orden y Leonardo Vivas prendo Leonardo si quieres repetir por favor ¿puedes hablar en inglés? ok Cintia Guzmán ¿puedes hablar en inglés? voy a casa Muka Muka Mika Muki Macu Macuita Música ok yes I can speak English but I'm going to hold Muka I'm going to Muka Muka Mika Muki Maca Makira Holmes hubo algunos borrados hola Anita ¿cómo estás? ¿ya más? allá anda por allá anda la doñita ¿listo hija? Jared Romero es canción de niños oh lo siento yo estoy muy ¿para qué te pones el tono en la cabeza amigo? para que me lo miren para que me lo miren Cintia Guzmán ¿puedes decir en inglés? ¿sí puedo decir en inglés? ¿sí puedo decir en inglés? ¿sí puedo? ok Guzmán Wakanaka Chaka whatever Jasmine ¿sabes inglés? sí Jasmine a la orden Cintia ¿eres una niña? ¿o qué pasa? no te comprendo ¿a quién? hola Cintia Wendy lo siento de repente se me patina ok Lisbeth dudas no tengo de que sea una ¿cómo? no tengo de que sea una niña ok ah Lisbeth ah Lisbeth sí por favor con respeto claro por favor sí pues estamos agarrando buen rollo buena onda luego yo luego a mí me explota también de repente ¿qué mija? es que estaba un salchitaco que se me cayó entonces lo quiso agarrar pero con tu panillo oigan que la luna se conoce salchitaco con todo y picadienta mosaica gracias Wendy gracias Wendy en serio que sí la chamaca nos hizo el huevito con chorizo en virote también temprano ya nos dimos de compras y fuimos a visitar a mi tía y todo el rollo y nos llegamos y pues derechito a hacer los salchitaco la chamaca y yo me tuto ahí con ustedes entonces valió babalú quien dice la jessy hola la receta ya le dije gracias Wendy que linda manchi seguimos manchi morado a la hora de este baile ahí le va la chamaca para que sigan ahí platicando y yo seguir comiéndome mi pan virote mi pan virote ya volví amigas dice Laura Yari que me recomiendas para promover mis sesiones de amiga que es eso a ver dime que es sesiones ah no registros acá chicos dice que quieren un papá como tú no Juliana es mío es mío mío no es cierto te lo comparto es bien regañón es bien regañón amiga Yari me saludas Juliana Salazar claro que sí Charet Romero dijo quiero un papá como el tuyo Lidia Chávez Yáñez guapa saludos hermosa y vean les quiero mostrar estas son las botellitas de agua que estuvimos agarrando qué les parecen amigas ustedes creen que si peguen o no es libre de sodio ay amigas quiero hacer un hoyito aquí para meterlas por ahí y ahí se queden pero no no quiere no quiere dejarme Carolina saludos cómo estás hermosa bienvenida Andrés de los Santos dice Dios te bendiga gracias bendiciones para ti también amigo dice Anthony Batista Jaguar Maya de que hablan de todo y de nada yo diría que la gente va a querer más una coquita yo también amiga yo también pero ya no había cash money para las cocas ojalá ya para mañana dame pues un traguito no te la bebas toda amiga te estoy cuidando la coca ándale mira también dice la manche que puedo hacer jugos naturales y cierto mande andaba de callejera como se esponja chamacas estamos tratando de que conviva la luna con la moli pero la moli todavía se pone muy brava lo hace dice no pega amiga de donde en línea soy de de Michoacán de aguaprieta sonora serían refrescos si amiga ya tenemos la hielera ya solamente nos falta pues el cash money para ello entonces ya para la próxima semana yo creo que ya vamos a tener el pago de youtube primeramente dios le saca la vuelta aguas de sabor vean mi mamá tiene muchos vitroleros me dan ganas de decirle que si no los manda no los quieres mandar mamá pues amiga yo te recomiendo que te vengas a hacer en vivos aquí en el youtube no sé la verdad mucha gente dice que está mejor el tiktok a mí no me llama la atención yasmín variedades dice como te llamas yarixa vega barajas para servirles chamaconas a ustedes a dios y a todo el que guste que les sirvamos vean oye pregúntale yasmín si tiene alguna tienda algo en donde a ver yasmín tienes una tienda es que no sé que es pues yasmín variedades suena como no dice que a ver a ver laura selene segundo segundo avalos ella dice que me recomiendas para darme a conocer con mis sesiones de registros acá chicos para qué son amiga como para qué son renata saludos janet romero dice siempre corremos con mamá ya sé siempre pow y emi saludos dice mi amiga manchi o licuados de frutas también estaría bien esa idea esa idea también estaría muy bien amiga si nosotros tomamos aquí en la botella no es porque no tengamos vasos no es porque otra cosa sino es de que una vez que la coca sale de aquí sabe bien diferente y pruébenlo y me dicen si no es cierto con ese cocón ya agarré pilas para tapón a lavar todo son sesiones energéticas se abren registros para saber o pedir guía de los ángeles arcángeles o maestros yo he visto amiga a veces que andamos en vivos misal gonzález muñoz saludos también lo vamos a hacer también lo vamos a hacer eso amiga dali dice 100% real jaja entonces te decía yo he visto muchas cosas de eso aquí en el youtube y tienen demasiadas vistas ¿sabes inglés? no todavía no pero voy a aprender muy pronto chamacas ya empecé ayer mi primera clase ayer ayer fue la segunda hoy vamos con la tercera pero yo creo que hoy le vamos a poner pausa hasta el lunes otra vez porque ya el viernes amigas ya el viernes es bien demasiado cansado desde estas horas en adelante tengo que echarle muchas ganas dice Laura puedes hacer vivos o subir videos en youtube claro que sí amiga y si subes videos nada más mandame un mensajito para recomendarte chamaca tienes ahí un maestro y que no sepas inglés ya sé ya sé ya nos agarró de las orejas antier y ahora sí se me van a poner a estudiar tienen que aprender como les comenté dejé ir dos colaboraciones chamacas una era con una aplicación así es amiga muy buen comentario que pusiste con pena no vas a llegar a ningún lado amiga échale muchas ganas a echarle ganas exactamente así como dice mi amiga Lisbeth y nosotros aquí estamos para apoyarte chamaca daboes no sé qué yo estoy de chismosa un ojo al gato otro al garabato y otro al otro garabato veanlo dice oye amiga a ver listo Rodríguez saludos adiós ya se me fueron y pues ahora sí chamacas no me quiero ir pero tengo que hacerlo porque tengo muchas cosas que hacer todavía tengo que dejar limpio aquí tengo que dejar todo bien acomodado tengo que meterme a bañar bañar a la chamaca Yaret dice yo me dedico a vender cosas electrónicas cargadores bocinas y regalos guau amiga también cuando gustes te podemos promocionar por ahí y ese gatito nomás mándame unas fotos y ya pues te promocionamos para que a ver si haces envíos no sé vean amigas la Wendy dice y ese gatito esa es la Molly aquí anda la luna vean luna ah pues ya la vieron Molly la Molly tiene a sus hijos es niña gracias Dalí está bien hermosa miren les quiero mostrar algo de la gatita ven ven enseñales tus piecitos vean chamacas vean tiene los pies negros 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 me encantó esos de los piecitos gracias se parece a mi hija me dice vean la luna está bien ciscada también por allá chamacas luna 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 saluda saluda mamá como ven chamacas yo me estoy llenando de animales esperamos que algún día podamos tener ese pues ese como se llama ese refugio para los cachorritos que andan en la calle que no tienen un hogar me dan miedo los gatos amigas son los animales más bonitos y un gato se te arrima es porque porque eres buena persona porque ellos sí realmente saben como se dice sienten las energías negativas y positivas si Dios quiere dice manchi así es primeramente Dios esperemos que sí lo podamos lo podamos lograr claro que sí amiga ya en esta casa benditos a Dios tenemos muy bien tapado miren les voy a mostrar o sea tiene su mosquetero no está roto ni nada por aquí no va a haber el peligro de que ya se nos salió la moli ahí está el clay mirenlo ay la virola no la virola tan hermosa qué quieres virola yo sé qué quieres ahí voy vean vean qué quieres dice mi amiga Wendy tienes toda la razón con lo que dices de los gatos pues yo lo estuve investigando chamaca yo lo estuve investigando vean acá anda la otra chamaca la más preciosa la más hermosa si no te anda buscando a ti mira quién anda buscando ay a mí no se me arriman los gatos soy mala no Dali no te creas de eso tanto vean aquí les tenemos la comida para los perros y aquí está la de la moli pobre moli a ella le tocó un costal chiquito mi gacian qué comparación ya ves que yo tengo siete dice la Wendy vean qué comparación de costales este es el de la moli y este es el de los chamacos moli y ahí le tenemos una cajita por lo mientras porque pues todavía no le hemos comprado algo para que ella haga sus necesidades pero qué creen que me di cuenta que es bien limpia se va afuera espera que le abramos la puerta moli 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 qué linda véanla saluda a moli saluda a las niñas ay qué ojos tan rojos tengo yo sin ganas mares esos ojos no son los míos yo tengo un gato callejero que todos los días viene a mi patio a comer jaja tiene meses y aún no se deja tocar no amigas es que no son así dicen que los gatos te tienen que adoptar a ti no tú adoptar a un gato y vean ella sí se dejó más que nada porque yo creo que la ayudé a parir vean moli moli quién te ayudó a que tuvieras a los bebés cuéntales a las chamacas cuéntales quién te ayudó a que tuvieras a tus bebés y miren es bien linda bien linda bien dócil con sus patitas negras 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 como mi alma como mi corazón negra negro eso se los está diciendo la moli yo tengo el corazón morado amigas morado yo tengo un gato se llama Tom saludos Carmen Vázquez García esta se llama moli esta es la moli y tenemos al arroz y al pozol ah no es cierto miren déjenme les muestro los hijos bueno ah los tiene Natalia esperen ahí vengo ahí vengo esta es en su holi 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 ven si holi 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 vean chamacas hay que ir a llamarlos a su lugar porque luego se van sus bebés si amigas son sus bebés de la moli ayer se alivió yo le estuve ayudando chamacas yo le ayudé porque este ya se estaba muriendo yo lo reviví ay me muero dice la manchi le saludas soy nuevo de panda chido saludos dice mi amiga Lisbeth ay me muero de amor ok cuando los des en adopción pide seguimiento no amiga esos se van a quedar con nosotros ahí vengo moli moli ven ok 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 miren amigas vean como les da mi apa ok hola ok pero es que se puede para acá donde te vea vamos a hablar luna siéntate ok hey moli ok ok hey hey good girl jajaja y no los dos y no ok ok solo cuando uno les dice en serio que la casa y lo repito mil veces me hacen más caso mi mascota que mis hijas y mis nietas y mi carnal jajaja moli moli mhm ah ok ok que linda que linda es esperaste gentil para agarrarme que linda luna donde estas sentada mhm moli mírala mírala sentada ok luna ok ay esa luna saluda moli ok acá tonta está moli moli acá está ok que loca ok aquí está papi ok moli la quiero más la quiero más cerca la quiero más cerca una de la otra luna luna aquí ok entonces ahí lo que está pasando van a empezar a convivir saben que que ni una es un peligro que saben que la luna no es peligro para la moli ni la moli peligro para la una empiezan a convivir y cuando uno piensa la luna está acostada esta encima de esta mhm el jamón ok pues ya están oyendo amigas ese es un buen tip ok para que no se coman una a la otra se coman el jamón no ellas no que hermoso dice la Wendy ok jasmine variedad de saludos amigas amigas la moli la estuvimos poniendo que se aliviara en una orillita pero le cambiamos los hijos luego luego de inmediato déjenme decirles una cosa yo le estuve ayudando resulta de que ella cuando se estaba aliviando pues no lo sacaba de la bolsita chamacas de hecho fueron cuatro perritos cuatro perritos cuatro gatitos no se murieron porque yo la estaba nada más observando por la ventana pero ya cuando miré que los perritos que los gatitos estaban muriendo pues salí a ayudarle entonces cuando los estaba teniendo yo estaba ahí con ella yo los estuve sacando de la bolsita dice hola la luna está grande y hermosa ya sea mira está bien chula de verdad que me encanta cómo está esa luna y mi papá pues anda fascinado con la moli perdón chamacas saludos Johanna saludos igual como les estaba comentando yo le ayudé a que se aliviara les limpie la naricita para que pudieran respirar entonces yo creo que también eso pues tiene mucho que ver dice mi niño quiere gato y le digo que no porque son muy andalones sinceramente la moli yo no sé por dónde chamacas no bueno no se nos ha escapado verdad más que antes de que se aliviara ayer en la mañana sí ayer en la mañana me hizo que me subiera al techo por ella porque resulta de que la dejó salir mi tío aquí si era del baño chamacas y que se sube al techo y yo dije está embarazada no 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 puede ser posible tengo que subirme por ella y me subí gracias Johanna Daili dice mi niño quiere gatos yo te diría te regalo uno pero mi papá ya quiere a los tres y ella dijo no vamos a regalar a ninguno nos vamos a quedar con los tres nada más y vamos a buscar eso de la esterilización chamacas pues para que no haya más porque es un gato y una gata y les decía entonces ya cuando iba el tercer gatito chamacas yo miré que tampoco ya no respiraba pero no sé por qué me dio por moverle aquí y le hice y de verdad chamacas en cuanto yo le hice así con el dedo aquí el gatito hizo así y empezó a moverse otra vez yo dije ya la hicimos ya la hicimos Molly no te preocupes ya sé por dónde va la tirada y pues ya de ahí le seguí le seguí ayudando con los demás y si chamacas pues logramos tener dos gatitos los otros dos sí se murieron porque como les dije salí demasiado tarde no me había dado cuenta que no estaban respirando o sea yo pensé que ya los iba a limpiar ¿me entienden? opera los tres millar y a los cuatro meses ya pueden operar a los bebés ok muchas gracias Wendy pero sí sí lo vamos a hacer chamacas para que no haya más chamacos porque realmente como les digo a mí me da tristeza mirar a todos los perritos que andan en la calle chamacas me da mucha tristeza quisiera tener un lugar donde poderlos poner pero no se puede rescatar a tanto ¿me entienden? entonces miren yo aquí con eso pues vivo bien feliz miren ahí está el Clay ¿supo lo del gato radiactivo de Japón? búsquelo en Google no supe amiga pero sí lo voy a buscar allá está la virola miren la luna entonces ellos son bien portados ¿me entienden? virola virola hermosa virola y si ustedes han de preguntar Yari ¿pero por qué están las ventanas tan limpias amigas? pues ¿qué creen? mi hermana me estuvo regalando unos de esos para la ventana y ando en friega lavando ventanas por aquí por allá dijo mi tío hay que echarle a toda la casa chamacos a ver si también le dan ganas de limpiarla toda ¿qué bonitos perros? ¿qué bonitos perros? yo quisiera tener uno de esos dice didactentación 13 ¿por qué virola? porque les voy a contar la historia ya me habían preguntado en un comentario amigas y si ustedes no saben de verdad vayan a ver mis otros videos de cuando fui iniciando en este canal para que me den vistas también y para que se den cuenta no se crean ahí les va pues resulta chamacas de que cuando la virola llegó a la casa nosotros le estábamos buscando un nombre mi papá decía no se va a llamar Blue por los ojos como los tiene se va a llamar Blue dice Daniela ¿te puedo hacer un edit? claro que sí amiga lo que tú quieras no importa yo se los acepto bien recibido muchas gracias se los agradezco con el corazón entonces chamacas le estábamos buscando un nombre mi papá decía no que se llame Blue por los ojos le dije si es por los ojos entonces se tiene que llamar virola y cuando le dijimos virola luego luego volteó entonces pues yo creo que le ha de haber gustado más el de virola y pues así ya se le quedó virola para acá virola para allá virola para donde quiera y ella anda con nosotros por donde quiera aunque le llaman nos virola ya si le dices Blue ella no entiende en serio chamaca ¿qué? ¿cómo te sientes con tus 46 primaveras? oh chingazo chingazo hay chingazo hay chingazo y anda ay 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 dice me gusta más verte en vivo que en los videos gracias hay personas hay personas a las que no les gustan los en vivos pero hay para todo para los videos para los en vivos para los short a mí no me gustan los videos cortitos yo prefiero que si por ejemplo estoy viendo a una youtuber que yo quiera ver que ay wey está lloviendo miren amigas de repente miren se oyen muchos perritos allá afuera ya está viejito feliz cumpleaños mírala que guardadicto lo tenía chamaca mi minga llovio y el clay véanlo dónde suenan los perritos dice mi amiga manchi y yo 37 ya pisando los 40 a ver amigas que hay arcoiris a ver vamos a ver véanme amigas a ver si lo alcanzan a ver si lo ven si lo ven pues se está mojando pobrecito tú crees que no va a llorar hasta yo lloro hasta yo lloro luna eso no dice chavita gracias vámonos si lo alcanzaron a ver amigas si dicen que si lo vieron vean también ya reparamos el el aro chamacas ya tengo aro nuevamente oh si que bonito arcoiris dice mi amiga míjole le conectaron allá adentro le conectaron adentro entonces también le dije a mi papá y cuando vamos a pintar relájate hija me dice relájate pero si cierto dice ahora aunque hay que bonito arcoiris dice mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico yo he escuchado esa canción la que si de la de cabeza rodillas muslos y cadera dice la Rachel yo tengo 50 soy gay espero que no te moleste claro que no Andrea está hermoso es de calle 13 si amigas es de la calle 13 esa canción no me acuerdo como se llama no es el esquizofrénico verdad que no ya me ando sacando acá los granos amigas ya no me voy a andar pellizcando ahora es residente dice si es cierto Adriana Chicaiza Cárdenas saludos hermosa chamaca ya me voy a hacer las salsas ya estuvo ya estuvo bueno de tanta plática las amo las quiero pero ya me tengo que ir ahora sí mañana nos vemos otro ratito primeramente Dios mañana ya es sábado después de las 3 de la tarde que es cuando venimos allá del 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 tianguis no se rían chamacas no se rían ya me voy bye las quiero mucho gracias por estar aquí acompañándome ya saben las amo con el corazón sí las voy a hacer pero les voy a grabar video porque ahorita no tengo nada grabado chamacas entonces quiero dejarles algo mañana en la tarde o mañana o el domingo por la mañana para que no esté mi canal tan vacío bye Carolina nos vemos hermosa bye Joana Rachel Lisbeth Wendy Manchi a todas ya saben cuánto las amo nos vemos sí les voy a hacer la receta de la salsa que te va a ir con la venta gracias igual mañana nos vemos y ya les platico qué tal nos fue Araceli Villarreal no Araceli Verbal Bracamonte saludos nos vemos ya me voy ya me voy y bracamole y Gracias.